¡Muy buenas tardes señoritas, señoras, caballeros! 3 horas 30 minutos, abrimos semana, abrimos la redacción de Berta de Inter Economía hasta las 4, menos 10 o una cosa así. Vamos a estar contándoles todo lo que ha pasado y todo lo que está pasando. Está pasando en este momento que Montoro presenta el techo de gasto y una previsión de crecimiento de un 3% para la economía española. José María Francás, ¿cómo estás? Muy bien. Porque tú te ves bonito, tú te pones orgulloso, ni más ni menos, ni más ni menos como que estaba. Vamos a ver, explíquemos usted una cosa. ¿Cómo es posible que 2 millones de parados después, cientos de empresas cerradas después, tengamos un PIB superior al del año 2007? ¿Y un crecimiento superior? Hombre, lo del crecimiento no tiene mucho que ver. No, tiene todo que ver, tú me contarás. Sí. Hombre, con menos gente trabajando y con menos empresas, ¿cómo puedes crecer más? Pues siendo más eficaces en las empresas, aumentando la productividad y sobre todo aumentando las exportaciones. Justo eso, justo eso sabes que no. Las exportaciones han aumentado una burrada y la productividad también, pero se han bajado los sueldos. No lo suficiente para compensar. No tengo la capacidad económica de hacer mis sumas para llegar a una compuesta por mi cuenta. Esto huele mal. En fin, hablaremos de eso, lo habré entendido. O sea, es que hay una polémica feroz entre un grupo de economistas. Ah, bueno, ya, ya. Con el gobierno. Y el equipo centeno le va diciendo que se han inventado los datos hace mucho tiempo. Y ahora mismo está todo el mundo pendiente de lo que conteste ese señor que se llama Giselle Bloem, ministro de finanzas holandés y comisario... Presidente del Eurogrupo. Presidente del Eurogrupo, efectivamente, perdón, que es ese de los rizos morenos que dice que los del sur somos unos vagos. Sí, que nos vamos de bares. Exactamente. Entre otras cosas. Ah, él tiene francas una cara de irse de bares todos los días que no se puede imaginar. ¿Qué tal tu fin de semana? Porque tú eres capitalino, tú eres Estado de Madrid. Sí, me he movido por esta zona y muy tranquilo. ¿Te estuviste en la cabecera del orgullo gay con el PP? No, ya dije que lo mío es la humildad. Considero que es una virtud y el orgullo siempre ha sido un defecto. Con lo cual me apunté a la humildad de pasar de esa percebida. Pues Andrea Levy y Maroto estaban muy orgullosos. Soy consciente, es un problema suyo. Para mí no dice nada a su favor. Luego lo veremos. El Partido Popular ha amparado, abanderado, más que abanderado, apancartado. Le han dejado estar. Le han dejado estar. Sí, le han perdonado la vida a la derecha española. Ay, Dios mío. Y se ha arrastrado lo que ha hecho falta con tal de estar donde quería estar. Ahora mi pregunta es, ¿qué PP estaba allí? Creo que el PP no. Yo eso, mi querido Frank Cass, o sea, el único que hay. Estoy de acuerdo. Porque lo mío es interpretativo. Es decir, el único que hay al final es eso. Quiero decir, uno puede decir siempre, y aquí por cierto tenemos colaboradores de ese corte, y dice, no, es que esto es una vergüenza, yo sigo por fidelidad, yo sigo por no sé qué. Bueno, porque tú sigues, esa gente sigue haciendo lo que le da la gana. Y apartándose cada vez más de una militancia o de unos votantes a los que desprecia. O sea, sí, yo sé que usted no quiere escuchar eso, pero la realidad es esa. Soraya, Cospedal, Maroto, Leví, etc. A usted le desprecia. ¿Por qué? Pues porque ellos piensen que usted es un fascista, un facha, un franquista, una cosa, en fin, una rémora del pasado, y que ellos están aquí para liberarle a usted. Es decir, para obligarle a usted a aceptar las políticas, aún más a votar las políticas que usted no quiere. Y esta relación puramente sadomasoquista que ha emprendido el PP con su militancia se ha convertido ya en una constante de la política española. Bueno, yo estoy de acuerdo en la premisa de que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Una cosa es el ruido, que es mucho, y otra la realidad. Y la realidad es que el PP ha estado ahí. Bueno, a través de... A través de... A través de... Pero me daría igual, podrían decir lo contrario, pero hay que buscar hechos, y los hechos son estos. O sea, ¿qué PP ha estado ahí? Y el PP, estoy de acuerdo. Ese es el PP de los militantes, es otro tema distinto, pero como militan ahí, sí. Claro. Así que no hay más tutía. Sí, sí, o sea, lo otro es un rollo farisaico, vamos a explicar que sí, pero no. Claro, es que yo en realidad tal rollo, es que es la única manera de no sé cuánto, no es que no sé qué. No, es verdad, el Partido Popular es lo que es. Es una estructura amoral de poder que vampiriza el voto de la derecha social española. Punto. No es más que eso. Sí, sí. Bueno, ¿tú cómo estás a todo esto? Yo estoy normal. No, mira, he intentado escribir encuestas. Yo no, me temo. He intentado escribir, pero he llegado a la conclusión de que no. No, no, no. ¿Por qué había? Encuestas, encuestas. Ah, encuestas. Porque había, hay encuestas para todo. O sea, si tú dices, ganarán en Cataluña los soberanistas, encuentras una, y dices, perderán, también la encuentras. Con lo cual ya no me interesa nada, porque veo que me están llevando a huerto. ¿Has visto la última encuesta esa de Cataluña? Sí, la de que se quedaba al 30%. Yo solo he visto la que se acaba el confidencial.com, que no recuerdo de quién es. Entonces, creo que tienes otra razón que dice lo contrario. ¿Y lo contrario qué es? Pues lo contrario es que el secesionismo pierde. No, esta se planteaba en términos de expectativa de voto por partido. Bueno, pero creo que daba que la suma era mayoría absoluta. Uf, no estoy muy seguro. O sea, yo me las he mirado. Lo que salía, lo que salía, vamos a combinarlas, porque muchas veces las encuestas combinadas es como de verdad. Sí, pero para eso hay que dedicar mucho rato a tenerlas en la mesa. O sea, yo lo único que se ha conclaro de las encuestas ahora mismo sobre Cataluña es que la sociedad está muy dividida, casi al 50%. Y eso quiere decir lo que quiere decir. Como además de eso yo tengo claro que hay cosas que no van por cantidad, sino por calidad, me da igual que haya el 70%, que el 50%, que el 30%, que el 20%. Lo que se puede, se puede. Y lo que no se puede, no se puede. También tengo claro que, como estamos en un siglo en que la filosofía o el concepto ha desaparecido, si son más ganarán siempre, aunque sean malos. O sea, con lo cual, pues nada. Pero que la teoría haría que el ser más o menos no pasara nada, porque una silla está en silla, si es pequeñita, como si es grande. Bueno, la encuesta del confidencial. Esa le da a Esquerra un 30% de intención de voto, más o menos. Sí, que gana. Le da al PDCAT, o sea, ex-convergencia, un hundimiento absoluto que da por debajo del PP, en intención de voto, quedarían Partido Socialista, Ciudadanos, IPB por este orden, después de Esquerra, que sumarían en total más de un 40% de los votos, y luego la CUP, ¿no? Que también queda muy mal. Que la CUP también pierde. O sea, es Esquerra la que gana. La que gana. Eso creo que coincide, pero me parece bastante lógico. Todo el mundo y lo en Cataluña coincide en que el Junts por el sí, lo que le ha dado es, sobre todo por el liderazgo, porque claro, lo único que faltaba es que la parte de Convergencia la liderara Copito de Nieves. O sea, le han dado por el liderazgo a Esquerra todo. Copito de Nieves era el orangután más famoso blanco. Gorila, Gorila Blanco, hombre, famosísimo. Además, todo el mundo hay una enorme polémica sobre la muerte de Copito de Nieves. ¿No sabías tú eso? No, pero se murió. Sí, porque decían que había contraído un cáncer y por tanto se incitó a los veterinarios a matarlo cuando en realidad con ese cáncer podía haberse vivido perfectamente 10 años más. Gran polémica el tema Copito de Nieves. Un día vamos a hablar de esto. Conocí al que lo encontró y lo trajo a Barcelona, pero no conocía. Yo es que conocí, esto es un secreto, pero bueno, a la exmujer del veterinario. ¿Qué traje el trato? ¿Y a tú por dónde? En fin, una cosa es un azar de estos de la vida. Y me contó toda la película, realmente terrible. O sea, el veterinario, una depresión absoluta. Porque claro, de repente se había obligado a hacer algo que no era partiduría de hacer. En fin. Bueno, pues he puesto Copito como podía haber puesto cualquier cosa. No, pero está bien traído. Para decir que el liderazgo se lo han regalado a las franqueras. Esquerra, el soltanto. Y va a pasar una cosa que hacía años que no se veía ni pensable. Porque cuando estaba en el Parlamento yo, Esquerra sería el tercer grupo, pero vamos, con 13 diputados o 14. O sea, una burla de diferencia. Porque en Cataluña hay 135, 90 diputados. O sea, era alucinante el salto. Y han conseguido que los que tenían mayoría absoluta pasen a la rémora a base de ir lapiciando. Es interesante el fenómeno, desde otro punto de vista. De algún que otro hurto. Y sobre todo de apuntarte a las tesis de otros. Que eso suele hacer que los otros dominen. Eso que cuentan siempre de la copia, original y tal. Es que tiene que ver con lo que te iba a decir yo. O sea, a nivel nacional. 30 años, 35, de dominio mediático y universitario absoluto del PSOE. Ha conducido, no a una generación PSOE, sino a la generación Podemos. En Cataluña, 30-35 años de dominio mediático y universitario absoluto del puyolismo. Ha conducido a la generación Esquerra. Sí, es que puede ser que... Curioso, ¿eh? No, hombre, pero puede ser que el amarilismo. Que podrías decir tú, el asentamiento o la... No sé cómo, no me sale la palabra en castellano ahora, ¿no? Pero el madurar, pues va con los años. O sea, si en tu casa, en su casa, te enseñan que el nacionalismo y el separatismo hay que jugar a eso y tal, pues ya te apuntas a jugar, en serio. No te apuntas a jugar a medias. Cuando te vengan las bofetadas y te des cuenta que vas a hacer un salto al vacío, es cuando puedes decir, oye, pues mira, vamos a buscar una solución intermedia. No digas bofetada que te imputarán un delito de odio. Madre mía, no. No serán capaces, ¿sí? Vamos a... Sí. Ahí va. Vamos a la public, que son las 13.40. Y a la vuelta más cosas francas. Sal y la comete. Estamos de vuelta a 13 horas 45 minutos y vamos con una rápida pero intensa glosa de las fiestas patronales del nuevo orden mundial, del orgullo gay, de este fin de semana, un poco en todas partes del mundo, con particular incidencia en el mundo hispano. Digo yo que por algo será. Vamos a empezar por Colombia, apología homosexual en Colombia. Vamos a ello. Bogotá celebró el día del orgullo gay con esta multitudinaria y colorida manifestación. Decenas de miles de colombianos salieron a las calles y en medio de un ambiente festivo se centraron en la defensa del laicismo. Este año los organizadores escogieron como eslogan la frase Estado laico, cuerpos libres, para recordar que la constitución colombiana describe el país como laico y social. Maritza Sandoval, la vocera del Grupo de Acción y Apoyo a las Personas Trans, aseguró que se sigue abogando por la no discriminación y destacó algunos de los logros que en los últimos meses ha alcanzado la comunidad LGBTI. En este gobierno hemos podido, las personas trans, gestionar la cédula de ciudadanía, el cambio de sexo, el cambio de nombre en la cédula, el matrimonio hemoparental y en general un montón de derechos que en todos los países existen y en Colombia estaban negados. La marcha se desplazó sin incidentes desde el Parque Nacional hasta la Plaza Bolívar, centro de poder político de Colombia. Víctor Jiménez fue uno de los participantes de esta celebración. Pues hemos conseguido harto, pero aún todavía falta un poco quitar como este tabú todavía de ciertas personas y pues ser aceptados para los gays que creemos en Dios, que creemos en Jesucristo, ser aceptados en las iglesias. El Día del Orgullo Gay se celebra anualmente para instar a la tolerancia e igualdad. Bueno, atentos al discurso. Vamos a ver. Uno, decía esta colombiana, derechos reconocidos en todos los países. ¿Eso se dice absolutamente en todos los países? No, es verdad. Alemania aprobaba el matrimonio homosexual al fin de semana pasado, al viernes. Y además con gran bronca interna. O sea que no. Pero como discurso sí funciona. En todas partes se reconoce esto, luego reconozcamos a nosotros también. Es interesante. Dos, esto es la consecuencia lógica de un Estado, dicen ellos, laico y social. ¿Por qué? Es decir, ¿qué tiene que ver el culo con las témporas, la velocidad con el tocino y la laicidad con la transformación de rasgos privados de conducta en derechos públicos de carácter colectivo? Tiene nada que ver. Pero se asimila una conducta sexual determinada a la obtención de un tipo de derechos, de privilegios determinados. Y todo el mundo traga. Valga el término. Bueno. Más apología homosexual después de Colombia que hemos visto. Panamá. Vamos a verlo. Miles de personas recorrieron el paseo marítimo de la capital panameña para celebrar la diversidad sexual en una multitudinaria marcha que contó con la primera dama del país, Lorena Castillo de Varela. Es la primera vez en la historia del país que una marcha a favor de los derechos LGBTI congrega a más de 7.000 personas y también que una primera dama participa como abanderada. La marcha comenzó tras una intensa tormenta y terminó en un mirador del paseo marítimo donde se instaló una gran tarima para conciertos. La primera dama, que es embajadora especial de ONU-SIDA, acudió al evento con una camiseta en la que se podía leer cero discriminación, el lema que usa para combatir la intolerancia contra esa enfermedad. Actualmente el matrimonio homosexual es legal en una veintena de países, entre los que se encuentran cinco latinoamericanos, Argentina, Brasil, Colombia, México y Uruguay. Es interesante esto de Panamá porque aporta un nuevo elemento, que también por supuesto en España lo hemos visto, que es el de la sentimentalidad. Es decir, la primera dama del país reúne a 7.000 personas, 7.000 personas, en Panamá no es Hong Kong, pero 7.000 es una tarde de pésima entrada de fútbol en un estadio. Ah, bueno, vale, bien, 7.000 personas, en nombre de la no discriminación de los enfermos del SIDA. Una vez más, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino? Pero tú incorporas el argumento de carácter sentimental a la reivindicación y así consigues imponer un objetivo argullendo elementos distintos a los que de verdad estás persiguiendo. La discriminación de los enfermos del SIDA o de cualquier otro enfermo es una barbaridad. Pero nada tiene que ver con la, por favor, cuando quieras, el jefe, pero nada tiene que ver con la transformación de rasgos de conducta privados en derechos públicos. Pero es otra vía por la que entra el mismo asunto. ¿Sólo en Colombia? ¿Sólo en Panamá? No, también en Paraguay. Vamos a ver. ¿Paraguay? ¿Tenemos el video de Paraguay? Vamos a Paraguay. Organizaciones del colectivo paraguayo LGBTI celebraron por octava vez en Asunción el Día Internacional del Orgullo. La celebración congregó en la Plaza de la Libertad a cerca de 300 personas y las banderas arcoíris ondearon en este céntrico enclave a su seno desde primera hora de la tarde. De acuerdo con el cofundador de Somos Gay, Simón Casal, la jornada también busca que el Estado reconozca a la población para formar familias. Estamos presentando un proyecto de ley de ampliación de derechos a familias diversas que incluyen a las familias formadas por personas de mismo sexo. Nuestra conformación familiar en Paraguay en este momento es una conformación muy, muy diversa. Pero legalmente son reconocidas solamente las parejas heterosexuales nucleares cuando son menos del 20% de las familias inscriptas en términos legales. Algunos de los artistas que subieron al escenario durante la tarde compartieron la situación de abuso y persecución que habían sufrido social y familiarmente. Debido a la discriminación que viven diariamente, los organizadores aseguraron que la marcha continuará todos los años hasta que la homofobia desaparezca. Para incorporar a la vida social convencional el que uno respete la orientación sexual del prójimo es preciso crear cuerpos jurídicos, jurídicos es la palabra, cuerpos legislativos específicos para proteger a una minoría determinada y otorgarle privilegios que otros no tienen. ¿De verdad? ¿Y si invertimos el asunto y consideráramos a los heterosexuales, por ejemplo, perseguidos, qué pasaría? ¿O simplemente privilegiados? Bueno, Colombia, Panamá, Paraguay, Chile también, vamos a verlo. Más de 100.000 personas, según los organizadores, y 40.000, según observadores independientes, participaron en Santiago en la 17ª edición en Chile de la Marcha del Orgullo. Esta versión se centró en el interés superior del niño, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. El próximo 14 de agosto será presentado en la sede del gobierno el proyecto de ley del matrimonio igualitario. Para la manifestación, los candidatos presidenciales Carolina Goik, Alejandro Gouyer, Marco Enrique Ominami, Beatriz Sánchez y Felipe Kast expresaron su compromiso con la diversidad sexual. También hubo manifestaciones similares en las ciudades de Concepción, Puerto Montt y Punta Arenas. El acto se dio dentro del marco del Día Internacional LGBTI, que oficialmente se celebra el 28 de junio como conmemoración de los disturbios de 1969 en Stonewall, que dieron el inicio al movimiento de liberación homosexual. ¿Qué tendrá que ver el interés superior del niño con esto? Pero una vez más, se trata de argumentos de una panoplia retórica que van entrando dentro de un discurso general que tú agitas y sueltas encima de la mesa. La gente dice, bueno, claro, yo estoy de acuerdo. ¿Y cómo no estás de acuerdo con el interés superior del niño? El interés superior del niño consiste en que Mariano y Filomeno tengan derecho a hacerlo. ¿Y el niño qué le zurzan? Editorial, Rafa Guilla, por favor. Ahora van a poner, mira, mira, mira cómo baja la cortinilla, mira, 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 ya verás, ya verás, dale fuerte. Las cortinillas bajan o poco a poco o mucho a mucho. Bueno, aquí estamos porque hemos venido. 13 horas y 54 minutos, don Julio. Dígame, dígame, te voy a enviarle a doña Beatriz Rojo un documento audiovisual que le va a gustar a usted. ¿A mí? Sí, sí, le va a gustar a usted. Y si me va a gustar a mí, ¿por qué se lo manda usted a la Bea Rojo? No lo sé. Me pregunto yo, o sea, verdaderamente qué cosas... Bueno, este fin de semana no busque usted en las fotografías de la cabecera, de la manifestación del orgullo gay a don Julio Ariza, porque no ha estado, creo, igual que Franca, no estuvo tampoco. No, pero bueno, ya sea con todos los respetos. Hay algo formidable, que es el hecho de que esto se haya convertido en argumento de consenso. Es decir, no estamos de acuerdo en un modelo productivo para España. No estamos de acuerdo en un modelo territorial para España. No estamos de acuerdo en una política de defensa para España. No estamos de acuerdo en una educación para España. No estamos de acuerdo prácticamente en nada, salvo en que el lobby gay imponga sus criterios. En eso todo el mundo está de acuerdo. Sí. Bueno, en eso y en la globalización. No, lo que pasa es que tenemos siempre de fondo el hecho de que existen dos formas de entender el mundo muy, muy contrapuestas, ¿no? Esas mismas dos formas de entender el mundo del año 35. Unos entendían que podías matar a todos los que no pensaran como tú, especialmente si eran cristianos, católicos, creyentes, y hacer con ellos papilla, que es lo que hicieron entre el 35 y el 36, por eso llegó la guerra civil, por eso llegó Franco. Es decir, Franco es una necesidad imperiosa de España para parar la sangría de muertes que la extrema izquierda y la izquierda estaban infringiendo a la otra parte de España. Esa es la realidad histórica de Esparza. No, 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 claro, es contra mí. Lean ustedes a Stanley Payne, que no es, digamos, un hombre tendencioso, ni siquiera es un español que tenga el rencor dentro de su puerta. Es una cuestión de cifras. Es una cuestión de cifras. O sea, lo que pasa entre febrero y julio del 36 es evidente. Bueno, esa gente que era capaz de hacer lo que la izquierda hacía en el 36 en España, sus herederos antropológicos, sus herederos intelectuales, hoy siguen sin soportar a todos aquellos que no pensamos como ellos. Es decir, lo que usted decía del lobby gay, evidentemente responde a una estrategia que viene de lejos, porque esto estamos hablando del año 70, cuando se impone la APA, la famosa asociación de psicólogos americana, la Psychology American Association, la APA, estaba presidida por su señor que ahora, pocos años hace, ha declarado que le impusieron eliminar del catálogo de enfermedades a la homosexualidad un lobby poderosísimo en el que además él se jugaba su propia carrera. Y él hoy reconoce, Cummings, reconoce que aquello fue una imposición de un lobby poderosísimo y que él, por supuesto, acepta que un señor mayor, un señor adulto, haga lo que quiera con su vida, pero no acepta que en este momento justamente esa misma presión y esa misma agresividad se da con aquellos que no piensan igual que ellos. Es decir, en vez de equilibrar y decir, oye, vamos a reclamar nuestros derechos, lo que están haciendo es conculcar nuestros derechos, los de aquellos que no pensamos igual que ellos. Y la historia del movimiento LGTB o gay en todo esto, hasta el punto de que ya hablaban de crear una gestapo gay. La gestapo gay es una forma de ver la presión que ejercen sobre los que no piensan igual muy clara y muy rotunda. Gestapo gay. La gestapo gay. Y la gestapo gay es lo que se está gestando con la ley, bueno, lo que se ha gestado ya con la ley de Cifuentes en Madrid y lo que se está gestando con la ley, la proposición de ley que Podemos lleva al Congreso de los Diputados. De la que hay un vídeo hecho por un norirlandés, que es lo que le ha enviado a Beatriz Rojo, pero que parece que no ha llegado, no he sido capaz. Y ese documento, que me gustaría mucho ver... En este momento, toda la redacción de InterEconomía busca en el móvil del jefe... No, no, pero lo vemos luego. Estoy seguro de que lo vamos a encontrar, ¿vale? Se lo voy a enviar al de Vance. Eso que no está fenomenal. Y se lo envió aquí en Madrid. Bueno, da lo mismo. Esto es lo que se llaman las cuestiones del directo. Lo sustancial, ¿qué es? ¿Qué es lo sustancial? No sé, estaba usted explicando... No, estaba tratando de ver un vídeo que luego ya... Lo pondremos un día de esto, mañana mismo lo vamos a pasar en esta casa, para que la gente entienda cuál es la ley que nos viene encima. Perfectamente. O sea, que la gente vea cuál es la ley que nos viene encima. Una ley en la que, fundamentalmente, usted tiene que aceptar, quiera o no, acepte o no racionalmente su contenido, pero tiene que obedecer una interpretación puramente parcial de la realidad antropológica. En España, en este momento, créanme, ninguna buena acción puede quedar sin castigo. ¿Verdad? Eso lo decía Oscar Wilde, por cierto. Toda buena acción tiene su justo castigo. Ninguna buena acción puede quedar sin castigo. Nada. Y tenemos lo que se merecen. Vamos a ver, ¿usted cree de verdad que para defender el derecho de cualquiera a acostarse con quien le dé la gana, es preciso imponer en la escuela la obligación a todo el mundo, en la escuela y en los medios de comunicación... Y que no lo vamos a aceptar, Esparza, que yo no lo voy a aceptar. Y en todas partes... No lo voy a aceptar. Eso es una ley injusta. Absolutamente. Es injusta y además dañina con la conciencia y con la inteligencia de los niños. Y eso no lo vamos a aceptar. No lo vamos a aceptar. Lo promulgue quien lo promulgue. Es que no es posible. Así que... Es como si hacen una ley para obligarnos a decirles a los niños que es bueno robar. Viniendo de los políticos no me sorprendería. Por lo que va a decir... Pero esa sería una ley ilegítima. Le han pedido rebajar a Eurodangarín, por cierto, el fiscal, la pena, le han pedido rebajar dos años. Bueno, pues me alegra. ¿Te alegra por el fiscal o por Eurodangarín? No, me alegra por Eurodangarín. El fiscal había pedido seis. Me alegra. Y ahora el mismo fiscal tiene cuatro. ¿Están saliendo a los señores de ETA que han matado a 30 personas y están saliendo en 10 años? ¿Cómo no le van a pedir? Por cierto. Por lo que ha hecho Eurodangarín. Hombre, por favor. Hablando de todo un poco. El violador que salió, el de la paz. No, claro. Pues la doctrina paró. Precisamente. Me dice Eurodangarín, no señores menos. Pero si Jordi Puyol, por lo que no ha llegado dos meses, lo que ha estado en la cárcel, mientras Granados ha estado dos años. ¿Pago, por cierto? No lo sé, pero a Granados no han tenido dos años y pico. Dos años y pico. El señor Pujol fue a cruzada, que por lo visto no tiene peligro de fuga, porque no tiene dinero fuera de España. No, es un reforme. Porque ha demostrado que... No tiene contactos en el exterior. Y no puede destruir pruebas. Nada, nada, nada. Este a la calle. Y los otros siguen en la cárcel. Pero ¿qué es esto? Pero ¿cómo? Vamos a ver. ¿Los jueces no tienen que, digamos, adscribirse, respetar unas mínimas reglas? ¿No tienen reglas? Y no me contesta ahí, Esparta. ¿Está usted hoy? No, yo jamás contestaré a ese asunto. Muy callado. No, porque en España la justicia está demostrando, a pesar de lo que se dice siempre, de la excelente calidad humana y profesional de tantos y tantos profesionales de los tribunales, ¿verdad? O sea, hombre, excelentes serán los que sean excelentes y no excelentes los que no lo son. Que no hay quien la entienda. Claro. O sea, aquí hemos visto a un juez suspendido para siempre y expulsado de la carrera judicial por pedir una pericial por una adopción homosexual de mujeres. De una niña, pareja que, por cierto, luego se separó efectivamente como el juez temía. No crea usted que nadie ha reincorporado la vida a un juez bueno. O sea, lo han aniquilado. Lo han aniquilado. Y lo ha aniquilado el Consejo General del Poder Judicial. Claro. Claro, el gobierno de los jueces. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, sí. Estamos hablando de que Soraya ha tenido mala semana. Que lo publicaba Gaceta ayer. Porque sus dos piezas más importantes, Mauricio Casals en los medios y, bueno, Juan Luis Cebrián es la otra. Lo que pasa es que es menos importante. Juan Luis, Mauricio Casals y Cristóbal Montoro han sufrido un desgaste brutal. Brutal. Son las dos piezas de Soraya. Sí, sí. La que iba a solucionar el problema catalán. Piensa que el problema catalán en este momento, fíjese cómo es la vida. Durante 30 años, 30 años, todo el Estado y el aparato del Estado conocía perfectamente que la familia de Puyol Ferrusola se estaba enriqueciendo en Andorra y en otras partes. El propio Montoro lo ha dicho. Lo sabían. Lo sabían durante 30 años y el Estado estuvo... Callado. No toquemos a Puyol, que Puyol es una pieza que garantiza el equilibrio, que garantiza... Hay un momento en que parece que el Estado, fruto de que Puyol se coloca, se coloca con el independentismo por primera vez. ¿Recuerda el principio de este proceso? Que Puyol dice, bueno, hay algún momento ya de que quizás España... Lo que pasa es que yo nunca he entendido muy bien ese... Espera, espera. Pero en ese momento se rompe ese equilibrio y todas aquellas piezas que estaban encajando perfectamente se desvertebran y una parte de los que están en el gobierno de España deciden que Puyol ha roto la baraja y que por tanto hay que responderle. Pero esa operación, que efectivamente persigue, es el gal del PP para mí, porque utilizan además a policías y comisarios que tienen un poco lo de Amedo con el PSOE, ¿no? Bueno, esa operación destruye completamente la credibilidad del centro-derecha catalán, independentista pero no radical. Es decir, eso acaba con Convergencia, acaba con Unión Democrática y acaba con toda esa amplia capa de la sociedad, que era la clase media catalana. Bueno, pues que sí, era, hombre, independentista de boquilla, pero no rupturista, no radical. Bueno, todo eso que estaba contenido por Puyol y su Convergencia Democrática de Cataluña y su CIU, ¿no? Todo eso con el asunto Puyol, que tenía otra función, queda deslegítima. ¿Quién se aprovecha de esa deslegitimación? Esquerra Republicana de Cataluña. Yo estoy de acuerdo en la interpretación general, pero la agravaría. Es decir, yo creo que efectivamente es verdad que en Madrid los que cortaban el bacalao pensaban que la función de Puyol era neutralizar al separatismo, igual que la función del PSOE era neutralizar a la izquierda y la función del PP neutralizar al neofranquismo, por así decir, del setenta y tantos en adelante. Y eso quiere decir que aquí han sido tan botarates como Paranover, que mientras tanto Puyol, que efectivamente contenía, al mismo tiempo estaba construyendo en los medios de comunicación, en la universidad, en el reparto social de subvenciones, en todo, en la práctica, el caldo de cultivo de una explosión separatista antes o después. Y era cuestión de que pasara una generación. ¿Qué ha pasado ya? ¿Quiénes han sido los herederos de esa convergencia, de esa CIU, de esa convergencia y unión que era, que permeaba y transversaba? ¿Esquerra? En la parte independentista, Esquerra, pero en lo que hace referencia a la aversión a la corrupción institucional, la CUP, la CUP y Podemos, la Colau y compañía. Ah, los herederos en ese sentido. Claro, claro, vamos a ver, porque es la corrupción de los Puyol, que ha sido demencial, porque estamos hablando de cantidades ingentes de dinero, en Cataluña ha hecho muchísimo daño, pero fundamentalmente le ha hecho daño al nacionalismo no independentista. Ese es el principal factor. En este momento, ¿con qué se enfrenta el gobierno? El gobierno no se enfrenta ya con unos tíos que tienen mucho que perder. No, lo peor que te puede pasar cuando te enfrentas con alguien, Esparza, es que el otro no tenga nada que perder. Si tú no tienes nada que perder y yo te estoy poniendo contra la pared, me puedo preparar para lo peor. Mordisco al canto, es verdad. Para lo peor. Pero si tú tienes mucho que perder, te vas a cuidar mucho de enfrentarte conmigo, porque tienes más que perder que yo. Bien, sí, pero eso lo entiendo. Eso en Cataluña ha funcionado exactamente así. Y está funcionando así. Y en la pugna del gobierno y del Estado español con Cataluña, no es una pugna con gente que tenga mucho que perder, cada vez tienen menos que perder. Estamos hablando de que la CUP puede movilizarte a 30.000 tíos y llenarte el parque de la Ciudadela, mientras ellos están dentro declarando no sé qué cosa. Y tú no vas a poder sacarlos del parque de la Ciudadela, Esparza. De acuerdo. Yo añado... Y tienes un lío. Yo no digo que no. Un lío que además... Añado un matiz. Sí. Y es el siguiente. En Madrid, para entendernos, la gente sigue viendo el asunto como en tiempos de Puyol inicial. Claro. Y no son conscientes de que hay una generación después ya. Claro. Y que esa generación efectivamente, como tú dices, responde a otros criterios. Totalmente diferentes. Ojalá estuvieran Puyol, Artur Mas y los suyos y Gordó y todos estos negociando este asunto. Pero es que no están. Ni se lo trinan ni estarán. El propio gobierno español los ha liquidado. Bueno, claro. Sí, sí. O sea, es que sería como cargarse al rey de Marruecos. Tú dices que el rey de Marruecos es un dictador, es un tal... Sí. O a Gaddafi. Es un tío rarísimo. Sí, muy bien. Muy claro. Bien, pues carguese usted mañana al rey de Marruecos y verá usted qué problema tenemos en Marruecos. Gaddafi. Que es un dictador. Sí, 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 claro. Pero aquí denunciamos solo a los dictadores que nos interesa. Estamos denunciando a Erdogan. Erdogan está haciendo en Turquía una barbaridad. O sea, ha laminado a toda la oposición. Sí, señor. Ha matado, ha secuestrado, ha encarcelado, ha hecho de todo. O sea, lo de la Turquía de hoy... Bueno, bueno, ríase usted de Pinochet, de Castro... O sea, lo de Erdogan es brutal. Brutal. Con los maestros, los profesores, los policías, los jueces, los periodistas. Brutal. Ha oído usted a alguien en la UE que diga, ¡eh, eh, Erdogan! No, no. Ha oído usted en el Uruguay alguien que proteste contra Qatar, contra Emiratos, contra Arabia Saudita, que los cuelgan de las farolas. No. Ay, por cierto, no, pero Pablo Iglesias ha asumido muy valientemente la bandera de la reivindicación LGTB en las cortes. Pablo Iglesias, financiado por un país que cuelga a los homosexuales de las grúas. Bueno, en la propuesta de ley o en la proposición de ley que presenta Podemos, tienen ustedes que conocer... Vamos a ver, ojo que no se apruebe esa ley. Ojo que no se apruebe esa ley. Con esa ley aplicada por ellos, esta casa cierra, ¿eh? Nos cierran, ¿eh? Si no, nos encarcelan. No lo digo en broma, ¿eh? Con esa ley, ahora, vamos a tener un problema muy serio. Vamos a ver, Partido Popular, cómo defiende eso. Y Ciudadanos, que ahora está con la costa de los vientres de alquiler. Partidarios Ciudadanos, pensaba que eran gente sensata. Partidarios de que cojas a un niño, se lo quites a su madre en el momento que nace y lo dejes sin madre. Sí, señor. Lo dejes sin los besos, sin los abrazos, sin la ternura de su madre. Eso es Partidarios Ciudadanos. No infravalores, la capacidad de amor de Albert Rivera, que seguro que va a coger a ese niño y lo vayan a hacer besos. Por favor. Hemos de marcharnos antes. ¿Por qué? Pues no, nos quedamos aquí esta mañana. Sí, no, porque me viña la casa de Benicio. Quiero pedirles a nuestros espectadores que se hagan socios del club. Eso es lo que iba a decir yo, el teléfono. Bueno, vale. Pues quiero pedírselo muy seriamente. Quiero que nos hagan fuertes para que si surgen leyes como la que estamos hablando, por favor, que esta casa pueda resistir. Entonces, tienen que hacernos fuertes. Por favor, háganse socios de esta casa, del club de amigos de InterEconomía. Apoyen seriamente esta casa. Tienen que ser miles de personas las que lo hagan, porque si no, obviamente, el acoso va a ser brutal. Si les tenemos a ustedes detrás, nosotros podemos seguir diciendo las cosas. Entonces, es una cuestión de supervivencia. Pero muy tranquilamente, con una sonrisa. 916162464, club de amigos de InterEconomía. Y, por cierto, ya les he dicho, ya les he dicho a Esparza, que si llaman para hacerse eso y quieren hablar conmigo, lo digan, que yo les llamo encantado de la vida. Y, además, no va a tener doble, va a ser él. Y les explico por qué. Gracias a todos. Bajamos la continuidad. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias, Miguel. Adiós. Madrid fue una fiesta llena de música y color en la que participaron más de un millón de personas por los derechos del colectivo LGTBI en todo el mundo. Para muchos, la celebración no terminó con el desfile de carrozas, eje central del Orgullo, que llegó a su meta, la Plaza de Colón, a medianoche. La seguridad era una de las principales preocupaciones para las autoridades, que montaron un importante dispositivo con 3.500 agentes de policía, personal sanitario y de emergencias. El SAMUR Protección Civil de Madrid atendió a 270 personas, de las cuales 28 fueron ingresadas, 4 de ellas en estado grave, como explica la subdirectora del SAMUR, Isabel Casado. Las patologías que hemos atendido en este día han sido todas, salvo estos cuatro casos, que se han sido más graves, por patologías banales del tipo de traumatismos, leves, intoxicaciones, etcéuticas leves, algún mareo, dolor abdominal, pero en general cosas sin importancia. Para evitar posibles atentados, se prohibió circular a los vehículos de más de 3.500 kilos de peso en varios distritos del centro de Madrid, y se aplicaron fuertes restricciones de tráfico que permitieron que la manifestación y posterior desfile transcurrieran con normalidad. Bueno, en este día patronal del orgullo gay en Madrid, la novedad ha sido que el Partido Popular finalmente ha sido admitido en el selecto club LGTBI, y ahí estaban en pancarta Leví, Maroto y Sanpere, entre otros, exhibiendo su orgullo. Vamos a verlo. Quisiera anunciar la participación del Partido Popular en la marcha LGTBI que tendrá lugar esta tarde en Madrid. Es el primer año que se invita al Partido Popular y por esta razón asistimos, pero también porque creemos profundamente en la igualdad de derechos, en la igualdad de oportunidades y en la diversidad. Y proteger al colectivo LGTBI, proteger sus derechos, es garantizar ese respeto, esa tolerancia y estar a la altura de lo que es nuestro país y de lo que son los españoles. Nosotros siempre vamos allí donde nos invitan. La Federación LGTBI nos ha invitado a participar, nos ha invitado a estar en la cabecera, por lo tanto el Partido Popular allí donde lo invitan va, pero más aún creemos profundamente en esa igualdad de oportunidades, creemos en la libertad, creemos en el pluralismo, creemos en la diversidad como forma de tolerancia y de respeto, y por lo tanto tenemos que estar presentes en esa manifestación y desde luego por eso vamos a estar y por eso vamos a estar en la cabecera. Estar a la altura de lo que es España y lo que son los españoles, sostiene el Partido Popular. Bueno, cada cual se justifica como puede. En el caso del Partido Popular quizá lo más importante es el hecho de que ellos asumen la identificación del respeto a la libertad sexual con el despliegue de derechos específicos para minorías privilegiadas, que es exactamente lo que está ocurriendo con la ideología gay. Hay que decir que en esto el Partido Popular simplemente se suma al consenso y quizá lo más preocupante de todo es precisamente esto, es decir, que la ideología LGTBI se despliega ya en todo el mundo como una suerte de consenso obligatorio. Consenso obligatorio. ¿Qué es un consenso obligatorio? Exactamente eso que se esté pensando. Vamos a ver en todo caso lo que es el consenso en la vía pública española, porque todos los que estaban, o mejor dicho, en la manifestación estaban todos y todos los que estaban incidían en lo mismo. Este es el camino correcto, el camino a la verdad y la vida. Vamos a verlo. Vamos a celebrar todo lo conseguido, pero para reivindicar lo que falta. El orgullo gay es una de las razones que me hacen estar orgulloso de ser español. Nuestro país es uno de los países que más ha avanzado en el mundo en derechos LGTBI, pero hay que seguir trabajando. Para nosotros es un orgullo haber podido presentar en el Congreso una ley, que es la ley que han hecho los colectivos LGTBI. Hay que seguir trabajando, se ha conseguido mucho, hay que dar las gracias a los que lucharon en el pasado y hay que seguir luchando porque el colectivo LGTBI todavía tiene muchos derechos que conquistar. Esperamos que sea así. Una de las razones que me hacen estar orgulloso de ser español es que nuestro país es un referente mundial en derechos LGTBI. La proposición de ley que hemos presentado no es nuestra, es de los colectivos LGTBI y puede ayudar a convertir nuestra sociedad en una sociedad mejor, una sociedad más moderna, más próspera y esperamos el apoyo del resto de los grupos. Luego tenemos la oportunidad de hablar con usted más tranquilamente, pero solo una pregunta. ¿Qué cree usted que es lo más importante por lo que hay que estar hoy aquí en esta manifestación? Es fundamental que todo el mundo pueda ser lo que quiera ser, quien quiera ser, sin que nadie se atreva a impedírselo. Bueno, es la primera vez que la organización LGTBI nos invita y por tanto es la primera vez que tenemos la opción de decidir sí o no. Hemos decidido decir sí, un sí a la libertad, un sí a la igualdad, un sí al respeto a la diversidad. Cada uno piense como piense y sienta como sienta. Creo que es un gran paso adelante que en España todos los partidos estemos apoyando la causa LGTBI. Bueno, creo que la trayectoria del Partido Socialista junto a los movimientos sociales de LGTBIQ es innegable, pero como no nos conformamos con lo logrado, sino que queremos avanzar más, estamos aquí para globalizar los derechos de las personas, para defender y ampliar, seguir ampliando derechos y por eso toda la ejecutiva del Partido Socialista, con Pedro Sánchez a la cabeza, está en este orgullo, orgullosos del camino recorrido y a por más. Y nos alegramos, por cierto, de que el Partido Popular se sume después de 12 años a este orgullo. Por lo tanto, bienvenido y esperamos que nunca más frene derecho para las personas LGTBI. Si tenemos la suerte de haber nacido en democracia en España, tenemos que defender nuestras libertades y la libertad de todo el mundo. Yo, no da igual que seas sexual, creo que hay mucho por hacer todavía y estoy orgulloso de estar aquí apoyando a esta causa. Albert, has presentado esta semana una proposición muy polémica, la gestación subrogada. Te vas a subir a la carroza, ¿no? De No son nuestros hijos. Sí, estaré con la carroza de Ciudadanos y también con la de nuestros hijos. Creo que la libertad y la igualdad son condiciones sine qua non para la democracia. Uno puede tener dudas, uno puede tener prejuicios. Lo que no puede hacer uno es apuntarse a dogmas sin escuchar y sin atender a las razones de los demás. A este país le costó mucho aceptar la ley del divorcio. A este país le costó aceptar la ley del aborto. A este país le costó aceptar la ley del matrimonio sexual. Y le va a costar seguramente aceptar pasos como este. Pero estoy convencido que se acabará consiguiendo siempre desde el respeto y con el máximo consenso posible. Muchas gracias. Todavía hay mucho intolerante. Este mismo año en Madrid, en España, ha habido casos de agresiones a parejas homosexuales. De insultos todavía, estos días del orgullo los vemos por la calle. Es verdad que estamos mucho mejor desde hace 30 o 40 años. Mi tío era homosexual, murió de sida. No pudo vivir con libertad como mucha gente le pasó en esos años. Y es uno de los motivos por el que también estoy aquí, por reivindicar lo que muchos no pudieron disfrutar en España. Así que vamos a seguir trabajando esta generación para que ojalá en un futuro no haya que dar explicaciones de con quién te acuestas o lo que piensas. Bueno, pues helos ahí a todos sin excepción. Sin excepción. Tema de consenso en España. Y ahora es muy elemental, es decir, simplemente una constatación objetiva. Usted pregúntese por qué en España toda esa gente que ahí ha aparecido es incapaz de ponerse de acuerdo sobre un modelo de Estado, por ejemplo, o sobre una reducción del coste del Estado para que usted pueda respirar un poquito, o sobre un modelo económico para que sus hijos de usted y los míos encuentren un trabajo decente, porque sobre eso no se pueden poner de acuerdo, pero sobre esto todos, todos se alinean en lo mismo. ¿Qué es conocido aquí? Pregunta que le haya gustado. Bueno, el próximo será en Nueva York, al parecer, el próximo World Pride y tal. Tiene mucha gracia ver a Pablo Iglesias en Nueva York allí con la banderola. Han sacado hasta Plymobil LGTBI. Lo vamos a ver en este vídeo de la agencia EFE, por lo demás tan encomiástico como todos los medios de comunicación del sistema. Vamos a verlo. Acá va la celebración del World Pride en Madrid. La céntrica Puerta de Alcalá ha sido el escenario del cierre de esta fiesta mundial. La capital española ha entregado el testigo a Nueva York próxima cita del orgullo gay internacional en 2019, una fecha que coincide con el 50 aniversario de los disturbios de Stonewall, donde comenzó el movimiento LGTBI. Anato Roja y Carlinho Brown han sido los encargados de poner el broche a una clausura, en la que la ex vocalista de Mecano cantó algunos de los éxitos de la banda. Y en la que el brasileño quiso bailar a los asistentes. Atrás quedan 10 días de fiesta y reivindicación con el arco iris y la diversidad como banderas, en los que el movimiento internacional del World Pride ha difundido su mensaje a los 72 países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Una fiesta que tuvo su punto álgido el pasado sábado, cuando más de un millón de personas tiñeron de color el centro de Madrid para defender los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales. Bueno, pues esto es lo que hay. Y no diré nada más. Es evidente lo que hay. En fin, no se estará pensando. Hay sociedades, vamos a ver. Como hay que decirlo todo necesariamente, aunque sea una vez más y reiterativo, pero me parece que es importante. Lo que digo responde tanto a lo que yo pienso personalmente como a lo que esta casa sostiene editorialmente. Bueno, la vida sexual de cada cual es asunto suyo. Bien. No hay ninguna razón objetiva para considerar que hay que perseguir cualquier forma de vida sexual, sea homo o heterosexual. Es una cosa sencillamente que forma parte de la privacidad personal y andando. Ahora bien, deducir de la vida sexual privada derechos públicos es un contrasentido. Los derechos públicos se tienen en función del lugar que uno ocupa en la estructura pública, en la estructura social. A mí no me otorgan derechos por ser heterosexual. Por ser padre de familia, algunos. Y si fuera homosexual, pero padre de familia, también. Bueno. Es la función social lo que te hace tener derechos públicos. No la orientación sexual. Sin embargo, el movimiento LGTBI insiste permanentemente en reivindicar derechos en función de su condición sexual privada. Cosa que desde el punto de vista del derecho público es que no tiene ningún sentido. Pero bueno, es en lo que estamos. Dos. Socialmente. Una sociedad no puede pretender durar si no mantiene una estructura de reproducción natural. Y por eso la familia no es solo una cuestión de carácter moral, sino que es una cuestión de carácter social utilitaria de primera importancia. Y me da lo mismo con matrimonio canónico o con arreglo enjuzgado con papeles. Es que eso es indiferente. Pero puesto que el mundo está compuesto, la naturaleza humana está compuesta de hombres y mujeres, lo lógico será pensar que la estructura de reproducción social elemental natural sea de parejas de hombres y de mujeres que tengan hijos. Y si no hay tal, sencillamente es que la sociedad desaparece. Porque no hay renovación generacional. Y esto es una evidencia puramente material, antropológica. Así que usted utilitaria, materialista, lo que usted quiera, no es una cuestión religiosa. Es una cuestión lógica. Por eso, en naciones como Rusia, se prohíbe la propaganda homosexualista, y no evidentemente la homosexualidad, que sería absurdo prohibirla. Pero sí la propaganda homosexualista porque difunde un modelo de reproducción social que sólo puede conducir al colapso. Y en un país que ha atravesado los problemas demográficos de Rusia, hace poco ha sido una auténtica calamidad, pues con más razón. Bueno, pues aquí estamos en esas. Es decir, respeto a la vida sexual del personal, toda la del mundo. No solo un respeto, sino ni tocarlo. Ya ve usted, en fin. Que no estamos curados de espanto en esta historia. Bueno, ahora, ¿transformación de eso en derechos privados? Es una aberración. Es una aberración intelectual. Y transformación de esa panoplia de derechos en un dogma que se impone por ley para sacudir al disidente, eso es mucho peor que una aberración. Eso es una provocación. Eso es una incitación al conflicto civil. Que es lo que está buscando esta gente. Me da la impresión. Y si no lo está buscando, es lo que va a conseguirlo. Cerramos este asunto. A y media nos vamos a marchar a la publicidad. Antes, le quiero contar una cosa. Cambiando documentalmente de tema, nos vamos a Nueva York, donde, por cierto, ya ha dicho usted que será el próximo World Pride ese, y tal, del orgullo, antes tendrá que solucionar un problema, que es una enorme plaga de garrapatas. Sí, señor. Alerta por garrapatas en Nueva York. Vamos a verlo. Y en Nueva York, las autoridades de salud tienen el ojo puesto sobre las garrapatas. Esto para evitar una plaga como la que ocurrió el año pasado, en la Gran Manzana, donde 946 personas contrajeron la enfermedad de Lime transmitida por su picadura. A primera vista, luce como un simple insecto. La cantante Thalía, desde el 2008, padece de las secuelas de una picadura de la garrapata negra que le provocó la enfermedad de Lyme. Jamás me pasó por la mente que yo podía tener Lyme cuando empecé a sentir los síntomas. Porque estaba yo al final de mi embarazo. Estaba yo a los últimos dos meses de mi primera hija, de Sabrina, y pues yo me sentía cansada, todo me dolía, estaba en la cama todo el tiempo, estaba sudando mucho, no podía dormir, tenía insomnio, me dolía el cuello, lo tenía duro, así no me podía mover y dije, ¿sabes que algo está pasando? Dos años de tratamientos de 30 pastillas al día. Y esto es solamente como un cuarto de las medicinas que entraron a mi cuerpo tratando de aniquilar esa enfermedad y sobreviví. Es una enfermedad producida por una bacteria que vive y crece en garrapatas. La enfermedad se produce cuando una garrapata infectada pica a una persona. Según el Departamento de Salud de Nueva York, en un comunicado, actualmente en la ciudad hay un total de 946 personas que adquirieron la enfermedad de Lyme a través de la garrapata, por lo que expertos en la salud advierten sobre sus graves síntomas. La persona puede sentirse malestar general, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, dolores musculares. Inclusive, la mayoría de los pacientes pueden no presentar ningún síntoma inicialmente ni tampoco la erupción o el ras característico de la enfermedad. Si no se descubre a tiempo, puede causar secuelas permanentes. Inclusive, muchas veces se pueden confundir con trastornos psiquiátricos. Según el doctor Tapia, el contagio puede prevenirse. Es evitar estar en zonas boscosas durante esta temporada y usando repelente en todo el cuerpo. Las autoridades de salud aseguran que están vigilando 21 lugares de la ciudad donde las garrapatas pudieran reproducirse. 14 horas 31 minutos estamos de vuelta y nos vamos a Venezuela porque allí, como de costumbre, sigue pasando de todo. Aquí hemos decidido hace ya tiempo, para un año, para un año, contar por lo menudo todo lo que estaba ocurriendo porque es la crónica de cómo un país puede hundirse sobre sí mismo. Ciertamente, con la contribución insuperable del propio gobierno. ¿Cuál es la noticia este fin de semana? Un poco de todo, pero la última, ultimísima, es que Maduro ha decidido subir los sueldos a todo el mundo. Claro, si ya está delicada la situación económica en Venezuela, a partir de ahora puede ser ya el final de los finales. Vamos viéndolo por partes para empezar con el endurecimiento si aún era posible del discurso gubernamental que implica la acusación de golpismo a la fiscalía y en particular a la fiscal Ortega. Vamos a verlo. Ese presidente de Venezuela acusa a la fiscal general de dirigir un golpe de estado contra el gobierno de Nicolás Maduro. Estas declaraciones llegan después de que la fiscal citara al jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. El propio mandatario rechazó la medida promoviendo al militar a agendar en jefes en las Fuerzas Armadas. Erika Ortega se anoja, nos cuenta más. El Ministerio Público venezolano ha citado en calidad de imputado al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Una nota de prensa dice que el caso guarda relación con supuestos allanamientos arbitrarios y privaciones ilegítimas de libertad. Esta es la segunda citación efectivos de alto rango que hace la fiscalía en menos de una semana. Pero lo curioso es que se producen solo después de que la propia fiscal general Luisa Ortega Díaz fuese citada por el máximo tribunal venezolano para responder en una audiencia pública sobre gravísimas acusaciones en su contra. La comparecencia de ella ante el Tribunal Supremo va a ser el próximo 4 de julio aunque aún no se sabe si acudirá por dos razones. Primero porque ha llamado a desconocer las decisiones del Poder Judicial alegando que el tribunal estaría violando el Estado de Derecho en el país. Y segundo porque el órgano que ella misma dirige fijó para ese día la comparecencia del director de inteligencia. El presidente Nicolás Maduro rechazó categóricamente las acusaciones, criticó que la fiscal no actúe en casos de odio e intolerancia y persiga a quienes calificó como dignos oficiales de la Fuerza Armada. Hizo más, ascendió al director del Servicio de Inteligencia Venezolana. Usted que le presta grandes servicios a la patria y que pretende ser perseguido por la inmoralidad he decidido ascenderlo a general en jefe del ejército bolivariado de nuestra patria. General en jefe patriota, chavista, revolucionario a defender al pueblo, a defender la paz. González López, cuente con todo mi apoyo y adelante en la batalla. Juntos siempre, traidores jamás, juntos siempre, con Chávez siempre. En ese evento Maduro también rechazó las últimas declaraciones del gobierno de Colombia en los asuntos internos de su país. Ahora las reacciones de la oposición obviamente son diametralmente distintas. Si antes perseguían a la fiscal por las acusaciones sobre Leopoldo López, este sábado van a marchar para apoyarla y para rechazar la convocatoria elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que solamente faltan 30 días para que estos comicios se lleven a cabo en el país que la oposición ha llamado a impedir a toda costa. Mientras tanto la violencia no cesa. En la ciudad de Barquisimeto dos personas fallecieron, serían Rubén Morillo y Fernando Rojas, según medios locales ambos por impactos de bala. Los revolucionarios insisten en que la Asamblea Nacional Constituyente va a ser la única forma de garantizar la paz y detener a los violentos. Bueno, esta era la crónica de la corresponsal de Rosette Udey que es, como todo el mundo sabe, pro-régimen pero aquí nos gusta mostrar la medida de lo posible perspectivas contrapuestas. El perrito que la draba era la cosa de Ericka Ortega no era la cosa nuestra. Había elegido un mal sitio para mandar la crónica que se le va a hacer a veces pasa. Bueno, en este contexto llega Maduro y después de los rombramientos militares y no sé qué dice efectivamente subo el sueldo a todo el mundo. Ea, vamos a verlo. ...al 50% y aumentar el sexta tique dos unidades tributarias adicionales y llevarla a 17 unidades tributarias. Quiere decir trabajadores y trabajadoras que el salario mínimo y las pensiones que se pagan del salario mínimo más el 30% extra del bono de guerra económica aumenta un 50% y a partir del primero de julio del primero de julio que está en curso llegará a 97.531 bolívares. ... ... y el sexta tique llegará a 153.000 bolívares. El ingreso mínimo legal de los trabajadores estará en 250.531 bolívares. bueno el argumento político sobre estas medidas es muy evidente es decir en la actual circunstancia pues que se va a ganar pan y circo esto es pan el circo ya lo montan por otra por otra parte pero en términos un poco más digamos serios de análisis económico los efectos reales de esta medida al final todo el mundo sabe que van a ser inflación y además frustración porque el problema en este momento en Venezuela no es que la gente no tenga dinero sino que no le sirve para nada bueno en NTN24 otra de las cadenas amigas cuyos análisis aquí recurrimos con frecuencia han examinado este asunto en una entrevista muy interesante donde de paso muestran otros elementos de la actual situación venezolana la mejor información posible vamos a verlo para analizar lo que está pasando allí en Maracay quiero saludar a Simón Calcedilla diputado de la Asamblea Nacional precisamente por el Estado de Aragua gracias diputado bienvenido una buena tarde muy buenas tardes gracias Carlos y a la cadena NTN24 por esta invitación y un saludo muy cordial a toda la comunidad de habla hispana de América diputado como es que vemos manifestaciones de personas claramente evidentemente identificadas con la oposición en contra del gobierno de Nicolás Maduro en contra de la constitución que son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad del Estado hablo de la Guardia Nacional de la Policía del Estado de Aragua en el caso del Estado de Aragua pero vemos también imágenes que nos dejan ver de saqueos de mucha violencia de actos vandálicos que no son precisamente reprimidos por las fuerzas de seguridad ¿qué está pasando en Maracay? bueno mira lo que está pasando en Maracay lo vimos también en Barina lo vimos en el Táchira y lo hemos visto en Caracas en muchas barriadas que han salido a protestar tienen la modalidad que barrio o zona donde sale la gente fuertemente a protestar viene como política de amedrentamiento de causar terror sobre la gente envían a estos sinvergüenzas colectivos amparados por el Estado para que empiecen a causar destrozos y saqueos la policía reprime a los manifestantes que están haciendo su actividad de manera pacífica pero más bien protegen a estos delincuentes mientras saquean es más tenemos imágenes de funcionarios policiales saqueando y rompiendo vidrieras para culpar después a la oposición y esto que está sucediendo en Maracay es una cosa en el centro de Aragua porque no es solamente la ciudad de Maracay que gira es que también hay como 6-7 municipios que están alrededor del centro que también han salido firmes mediante manifestar y las operaciones han sido lo mismo sin embargo el gobierno se ha estrellado mira hemos visto a funcionarios a militares armados disparándole a los jóvenes a los manifestantes abiertamente causando muertes asesinatos lacrimonas disparadas a dos metros todo eso con la intención de amedrentar de causar terror pero lejos de sembrar miedo lo que han aumentado es el odio la molestia y la determinación de la gente a protestar en Maracay al día siguiente de esos sucesos la gente ha seguido protestando así como en todo el país puedo informarles que ayer tuve una gira en compañía de Henry Ramos en el estado Trujillo que es una zona que se jactaba de ser territorio donde ganaban con el 70% hoy eso está totalmente cambiado las casitas que antes en las carreteras tenían los afiches las fotografías de Nicolás y de Maduro ya no queda ninguna y intentaron sabotear la visita poniéndonos obstáculos ayer el caso que está hoy y mucho en las redes es cuando íbamos a una población del estado Trujillo llamada Bocono y el propio alcalde de la zona nos puso dos obstáculos con gente de ellos de los más violentos para que no pudiéramos pasar la gente en la caravana se bajó de los vehículos la gente salió de las casas y logramos sortear los obstáculos el último en un puente les puedo informar que estaban apoyados por la policía nacional por la policía nacional por la policía del estado Trujillo y la gente y la gente salió de las casas a apoyarnos y más bien quedaron rodeados y tuvieron que salir corriendo y logramos atravesar los diferentes obstáculos y remover los escombros los cauchos en candela o encendidos que estaban ahí y logramos hacer toda nuestra actividad con todo ese pueblo en la calle el alcalde de ahí y el gobernador de ese estado son del gobierno porque hasta hace poco en esos estados la gente favorecía mucho al PSU hoy es todo lo contrario Venezuela ha cambiado y el gobierno en su desesperación bueno lo que hace es intentar de incrementar la represión pero están están en graves problemas operativos inclusive para la misma porque ya se ha multiplicado a tal nivel la cantidad de manifestaciones en todo el país que se les hace incontrolable y esta semana vamos a a mejorar nuestro esquema de organización porque obviamente en los 335 municipios que tiene el país nosotros nos estamos organizando inclusive centro por centro de votación que son nuestras escuelas que son nuestros liceos en los comités para el rescate de la democracia que hoy ya se han juramentado en todos los municipios estamos avanzando en todas las parroquias y en todas las escuelas y liceos de centro de votación porque tenemos la determinación y así lo está diciendo gente en todas las asambleas que hemos hecho que no vamos a permitir que con nuestras escuelas con nuestros liceos se le perpetre un fraude a la nación y eso ya lo sabe el gobierno ellos no tienen manera de contener a 14 mil asambleas y gente los electores con las comunidades decididas a que en Venezuela el único que puede convocar un proceso constituyente es el pueblo como lo dice el artículo 347 y lo que nosotros queremos son elecciones libres lo que nosotros queremos es respeto la constitución y queremos que sea precisamente el ciudadano el que tenga la última palabra sobre los destinos de nuestro país toda la situación económica está empeorando hoy el gobierno de manera irresponsable a pesar de que cada vez se cierran más empresas ha decretado un nuevo aumento que no tiene nada que ver con que estamos produciendo más sino un aumento desesperado que está incrementando aceleradamente la masa monetaria y lo que está disparando más la inflación la devaluación el paralelo está superando los 8 mil bolívares ya llegando a los 9 mil en Venezuela la gente está en una situación de necesidad extrema no solamente por la escasez sino que ahora los insumos los alimentos que llegan y los materiales inclusive de asejo personal se hacen casi que inaccesibles para la mayoría de la población y estamos en un país en una crisis de verdad absolutamente peligrosa con un gobierno cada vez más más torpe y muy asustados diputado normalmente o ha pasado así en las últimas semanas cada vez que se presenta una situación de saqueo de violencia de vandalismo el gobierno responsabiliza a la oposición de esos hechos ¿qué pasa con los comerciantes del estado de Aragua? tal vez si esa es la visión del gobierno sobre la situación que se presenta en algunas regiones del país pues tendrían ellos de alguna manera la intención de ayudar a esas personas que fueron saqueadas que fueron vilmente asediadas por estos grupos violentos que se ha presentado usted lo decía muy bien no solo en el estado de Aragua sino en el resto del país eso existe en el caso de los comerciantes del estado de Aragua el gobierno de alguna manera le ha atendido la mano a estas personas ni siquiera lo hizo con los comerciantes del estado Bolívar cuando fueron saqueados porque no se conseguían los billetes de 100 porque el gobierno a este gobierno le dio la locura de retirar el billete de más alta denominación sin que hubiesen salido los billetes sustitutos y eso generó una crisis de la capacidad de compra de la gente de intercambio que hubo manifestaciones y se dieron en el estado Bolívar donde hubo saqueo prometieron que iban a rescindir los daños porque fue culpa absoluta del gobierno y eso ya ni siquiera lo han hecho bueno te podrás imaginar en estos negocios donde ellos están diciendo que lo que están saqueando es la oposición tampoco lo van a hacer ellos muchas veces hacen anuncios pero eso lo dejan así frío porque no tienen ni siquiera cómo llevarle comida a la gente que van a estar ayudando a los comerciantes que les saquearon eso porque de paso lo que se llevaron fueron bebidas alimentos entre otros productos y a dónde va a sacar el gobierno a hacerlo mire cuando nosotros fuimos para el estado Trujillo que íbamos en camino por carretera el día jueves porque este gobierno es tan criminal y tan abusivo que no nos permite montarnos en aviones porque tienen amenazada la línea aérea que si los diputados se montan en los aviones entonces le quitan la concesión y lo cierran cuando íbamos pasando por el estado Lara por una avenida que se llama Circunvalación Norte nos encontramos con que los poblados estaban saqueando un camión entonces logramos hablar con ellos nos dejaron pasar y cuando estábamos pasando y estaban en pleno saqueo llegó la policía disparando pero lo que uno está viendo hoy en Venezuela era una cosa inédita eso nunca se veía en nuestro país que la gente sale con tanta necesidad y tanta hambre que cuando ven un camión lo paran y se ve alimento y lo saquean y la gente se lleva eso porque la gente está pasando mucha hambre es una situación de crisis generalizada en nuestra nación y este gobierno lo que hace es seguir aferrado a un esquema donde se le echa la culpa es al que no está gobernando eso es algo realmente que me imagino que para ustedes es muy difícil entenderlo para nosotros los venezolanos también es un gobierno que tiene desde hace más de 16 años el control absoluto de todos los nombramientos de PDVSA que está absolutamente quebrado para esta fecha nosotros deberíamos estar produciendo 6 millones de barriles como ellos lo anunciaron en el 2008 y estamos produciendo 1.900.000 1.100.000 menos de lo que producíamos hace 6 años porque la empresa la colapsaron las empresas básicas que producen el acero el hierro el aluminio en el estado Bolívar están en la quiebra están en manos desde hace 9 años del gobierno nacional las empresas de cemento estatizadas hace 10 años están totalmente quebradas el sistema eléctrico monopolizado por el gobierno está quebrado el sistema de distribución de agua está quebrada todas las fincas y empresas intervenidas por este gobierno están quebradas y eso es responsabilidad de quien responsabilidad de ellos y sin embargo dicen que la crisis económica es responsabilidad de la oposición así como dicen que cuando saquean a esta gente y se ve que hay complicidad y que son sus colectivos estos delincuentes también lo hacen lo importante ahora es que ya el pueblo no les cree y que más del 90% de la población dicen todas las encuestas que no desean esa asamblea nacional constituyente que se sabe que eso no va a solucionar los problemas del país sino que lo va a poner peor y que lo que queremos son elecciones libres y un cambio de gobierno porque ya todo el 90% del pueblo venezolano entendió que mientras Nicolás Maduro esté en la presidencia este país va a ir de mal en peor en el estado de Aragua la situación fue impresionante pero lo que hicieron en Aragua es lo mismo que están haciendo en Caracas y fue lo mismo que hicieron en Marina como lo dije anteriormente es un modo operandi pero para ello tienen que movilizar efectivos de la Guardia Nacional y de casi todo el país porque en la cantidad de oficiales que se encargan de la represión son limitados tienen graves problemas operativos inclusive en la Guardia Nacional y en las Fuerzas Armadas porque el descontento en nuestras Fuerzas Armadas también es muy grande y esto va a ir incrementándose en todo el país ellos no van a tener manera de cómo contener la firmeza con que el pueblo venezolano se está organizando y está en la calle exigiendo un cambio bueno es otra perspectiva que tiene poco que ver con la que narra la corresponsal de Rusia Today y el régimen venezolano en general mientras tanto fuera de allí hay mucha movilización claro contra el régimen porque la mayor parte de la gente que está fuera del país ha tenido que salir en España por ejemplo también y en España además con particular fijación contra José Luis Rodríguez Zapateo que es junto con el Vaticano hay que decir las cosas como son uno de los grandes responsables de que el régimen de Maduro cuando estaba a punto de caer sin embargo pudiera sostenerse vamos a ver lo que piensan los venezolanos en España sobre Zapateo y desde Madrid la Asociación de Venezolanos y Españoles por la Democracia critican la labor de mediación del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapateo para los venezolanos en España Rodríguez Zapateo debería pronunciarse por las decenas de muertes que se han registrado en Venezuela durante la crisis social y política Marcelo Moncayo tiene la noticia Marcelo muy buenos días adelante hola que tal buenas tardes un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid amigos televidentes en la capital española la Asociación Española Venezolana por la Democracia Acevedo emitió una carta emitió una carta abierta para el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapateo pidiéndole que deje a un lado su supuesto trabajo de mediación entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana ya que ellos consideran que Zapateo lo único que está haciendo es de portavoz del gobierno de Nicolás Maduro y ponen como ejemplo la participación que tuvo el expresidente español en la cumbre de los pueblos en Bolivia continúan las críticas en España a la gestión de mediación que estaría haciendo el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapateo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro la Asociación Española Venezolana por la Democracia considera que Rodríguez Zapateo se ha convertido simplemente en un portavoz de Maduro y por eso le escribieron una carta pública en donde le piden que denuncie a nivel mundial la crisis venezolana y las decenas de muertos de los últimos meses a causa de la represión la intención de la carta es expresar primero que nada la indignación que nos produce a los venezolanos el comportamiento del expresidente José Luis Rodríguez Zapateo porque vemos como ha servido como un instrumento del régimen de Maduro para digamos crear un falso diálogo un diálogo que ya todo el mundo reconoce que ha sido un diálogo fracasado un diálogo que no ha conducido absolutamente a nada más que a darle un balón de oxígeno al régimen es decir que el régimen le permita ganar tiempo y mientras tanto siguen las violaciones a los derechos humanos siguen los presos políticos cada vez hay más presos políticos en Venezuela sigue la crisis económica sigue la crisis humanitaria o sea no se han resuelto ninguno de los problemas que supuestamente ese diálogo ese falso diálogo iba a resolver para la Aceved la gota que derramó el vaso fue la participación de Rodríguez Zapatero en la cumbre de los pueblos en Bolivia donde Evo Morales dio todo su apoyo al gobierno de Maduro la cumbre de los pueblos que poco tiene que ver con los pueblos y si tiene que ver mucho con los regímenes autoritarios de América Latina y en presencia del expresidente Zapatero Evo Morales lanzó un apoyo explícito a Nicolás Maduro después incluso de los 75 muertos y estamos hablando de hace muy pocos días después de los 75 muertos que van en Venezuela producto de la brutal represión que ha ejercido el régimen contra las manifestaciones pacíficas y legítimas de los venezolanos La carta abierta Rodríguez Zapatero fue publicada hace dos días en la plataforma chains.org y ya tiene alrededor de 300 suscriptores Amigos televidentes y lo dicho luego con esta carta y las firmas que se esperan seguir recolectando será entregada a la sede del Partido Socialista aquí en la capital española Bueno por hoy vamos a dejar la hora de Venezuela pero aquí seguiremos contando día a día todo lo que está pasando en aquel país vamos a otras informaciones sobre Hispanoamérica México en México ha habido este fin de semana 30 muertos en un solo día en Sinaloa de verdad es para no creérselo vamos a verlo Ahora vamos a México al menos 30 personas murieron a manos del crimen organizado durante solo este sábado en el estado de Sinaloa el gobierno local convocó una reunión de emergencia para atender la situación de violencia que ha aumentado tras la recaptura del líder del cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán Sábado violento en Sinaloa México reportes de las autoridades estatales indican que al menos 30 personas murieron en la región a causa del crimen organizado el primer día del fin de semana inició con un enfrentamiento entre delincuentes policías y fuerzas armadas en la ciudad de Mazatlán un grupo armado que se desplazaba en cuatro camionetas disparó contra otros dos hombres y se dio a la fuga en medio de la huida se encontraron con las autoridades que iniciaron un intercambio de disparos en los hechos fueron abatidos 19 presuntos delincuentes y 5 agentes resultaron heridos fue un encuentro directo entre los dos quien resultó herido yo creo que es muy complicado citarlo en el ejemplo aquí lo que es hacer notar el valor de la policía que se enfrentó a elementos armados que lo superaban en número estamos trabajando en el área este grupo consideramos que eran los que nos estaban generando mucha violencia en esa zona la fiscalía está haciendo las abriguaciones sin embargo la jornada registró otros hechos violentos en cinco municipios del estado en Culiacán un automóvil fue atacado por delincuentes cuando transitaba una de las principales vías dos hombres y una mujer fueron asesinados en la misma ciudad fue hallada una persona calcinada según la fiscalía antes de ser quemado de ciudadano habría recibido dos disparos en su pecho otros cinco homicidios violentos se reportaron en la comunidad de Costa Rica dos hombres fueron ejecutados en medio de un campo agrícola y otros tres fueron hallados envueltos en cobijas sobre una carretera la gobernación convocó a una reunión del gabinete de seguridad pública para analizar y avalor las principales problemáticas del estado que presentó un incremento del 76% en la violencia durante los primeros cinco meses del año la situación se complicó tras la recaptura del líder del cártel de Sinaloa Joaquín El Chapo Guzmán pues diferentes facciones de la organización criminal luchan por asumir el liderazgo de la región bueno esto es lo que pasa en México en Chile en Chile ha habido primarias y de esas primarias la derecha de Piñera resulta que ha salido fortalecidísima vamos a verlo El aspirante presidencial de la coalición derechista Chile Vamos Sebastián Piñera auguró su victoria en los comicios presidenciales del próximo noviembre apoyándose en la sólida votación obtenida este domingo en su candidatura en las primarias Chile Vamos ha logrado sacar cuatro veces más votos que el Frente Amplio superar con largueza la barrera de un millón doscientos mil votos El empresario que ya gobernó el país entre 2010 y 2014 y que aparece como favorito en las encuestas obtuvo el 58,28% de los votos en las elecciones primarias de la coalición derechista imponiéndose así al senador independiente Manuel José Osandón que obtuvo el 26,37% y al diputado y líder del partido Evópolis Felipe Cas que obtuvo el 15,36% y además hemos obtenido un gran triunfo dentro de Chile Vamos porque logramos un triunfo claro y contundente ganamos en todas las regiones de Chile Después de una áspera campaña electoral que incluyó duras descalificaciones personales durante un debate los dos contendientes de Sebastián Piñera reconocieron su triunfo y le felicitaron Sin embargo mientras que Felipe Cas fue a saludarlo personalmente a su sede Manuel José Osandón reulló pronunciarse sobre si pedirá a sus seguidores que apoyen al exmandatario Ante un enfervorizado auditorio que le vitoreaba Piñera aseguró que comenzará una nueva fase una etapa de futuro de cambio y de esperanza para la cual es fundamental fortalecer la unidad la generosidad y el compromiso dentro del partido Bueno en fin a ver cómo acaba esta historia cambiamos de sitio aunque seguimos dentro del mundo hispano nos vamos a Filipinas que sí se llama así por eso porque es mundo hispano y allí el Estado anuncia la ofensiva final contra los yihadistas que se habían apoderado de Marawi Vamos a ver El ejército filipino dijo que se prepara para la última ofensiva contra el centenar de yihadistas que desde hace más de un mes resisten en la localidad de Marawi en el sur del país en un conflicto que ha causado más de 400 muertos El jefe de las fuerzas armadas Eduardo Año aseguró que los rebeldes del llamado Grupo Maute Jabu Sayyaf seguidores del Estado Islámico están retenidos en una zona de entre 1 y 2 kilómetros cuadrados Las autoridades creen que en la zona bajo control yihadistas hay decenas de civiles retenidos como rehenes La crisis de Marawi comenzó el 23 de mayo cuando el grupo Maute y yihadistas se levantaron en armas en esta ciudad de la isla de Mindanao exhibiendo banderas negras del Estado Islámico y quemando varios edificios Según los últimos datos difundidos por el ejército el número de rebeldes muertos en combate ronda los 317 y se estima que unos 88 soldados y unos 44 civiles han muerto además más de 260.000 habitantes de Marawi alrededores han huido o han sido evacuados a centros improvisados en localidades cercanas Y otra noticia en la que se juntan lo hispano y lo yihadista es el secuestro de una religiosa colombiana en Mali por parte de un grupo vinculado con Al Qaeda hace ya mucho tiempo de esto la noticia es que han dado una prueba de vida de la religiosa colombiana en cuestión y el gobierno perdón y la familia de la religiosa está pidiendo tanto al gobierno colombiano como al resto de los poderes internacionales que actúen vamos a verlo y familiares de la monja colombiana Gloria Cecilia Narváez están preocupados por su estado de salud en el 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista Pilar López Pilar muy buena tarde que más dicen los parientes de la religiosa miren estas pruebas de supervivencia reveladas en las últimas horas por el grupo Al Qaeda han permitido sin lugar a dudas que la familia pueda salir de esa incertidumbre de casi 5 meses pero también les ha generado sentimientos encontrados porque por un lado están felices de saber que la religiosa está con vida pero también están preocupados porque de acuerdo al video que ya fue observado por muchos familiares especialmente por el hermano mayor pues la notan muy deteriorada en su estado físico aseguran que está delgada que está demacrada esto les preocupa y por eso hacen un llamado urgente al gobierno de África para que logre mediar con el grupo que la tiene secuestrada para que pueda salir para que pueda ser liberada cuanto antes la incertidumbre de casi 5 meses terminó para la familia de Sor Gloria Narváez la prueba de supervivencia de la religiosa defendida por Al Qaeda en las últimas horas renovó la fe de familiares y amigos estamos felices pero dichosos de la vida que mi hermanita está gloriosamente viva y ojalá pues en términos de pocos días las negociaciones se aclaren rápido y ella nos la puede enterar aquí a Colombia el hermano mayor de la monja quien se conmovió por el visible deterioro físico de su hermana hizo un llamado al gobierno de África para que logre un acercamiento con el grupo que la secuestró y sea liberada cuanto antes está muy acabada está muy delgadita está más viejita no está muy delgadita y está muy triste la comunidad de las hermanas franciscanas también celebra que Sor Gloria esté con vida y elevan plegarias para que regrese pronto a casa todas las comunidades religiosas se elevarán plegares especialmente el 7 de julio fecha en la que la religiosa cumplirá 5 meses en cautiverio para que pueda regresar sana y salva para que regrese pronto a Colombia a su casa en fin esperemos que esta historia termine bien dentro de lo que dentro de lo que cabe son las 15 horas un minuto le cuento puesto que son las 3 que es la bruja de la información algunas noticias importantes de esta mañana la Fiscalía del Supremo después de que el fiscal pidiera que bajaran la pena Urdangarín bueno pues ahora la Fiscalía del Supremo pide endurecer la pena en 8 años y 3 meses de cárcel la pena para Iñaki Urdangarín han detenido en Málaga a un yihadista sirio es noticia de portada en Gaceta en este momento en la Gaceta en nuestro periódico el yihadista detenido en Málaga pertenecía al Estado Islámico y pretendía inmolarse dice la Gaceta ha oído el ministro del Interior lo ha confirmado dice que iba a adquirir armas y chalecos antibalas y que es experto en explosivos el yihadista detenido el gobierno por otra parte ha elevado al 3% y al 2,6% respectivamente las previsiones de PIB para 2017 y 2018 y dice que el paro va a bajar al 11% en el año 2020 bueno veremos lo que veremos solo esto hablaremos también con un poco más de calma después la policía alemana cree que hay 18 muertos en un accidente en Baviera un accidente bastante horroroso en fin un auténtico un auténtico desastre y en cuanto a lo del techo de gasto la noticia es que el Partido Socialista dice que no que va a votar que no bueno que va a votar que no que vota que no que no lo aceptan ¿por qué? la agencia EFE lo cuenta de esta manera cuando quieras Raquel por favor vamos al PC el techo de gasto va para 119 mil millones de euros dice el Partido Socialista que no puede ser que tiene que haber otra opción porque quiere gastar más ya sabe usted que básicamente la política de la izquierda cuando no piensa además en las cosas consiste en gastar mucho vea lo que pasó con Zapatero y la política de la derecha por su parte en España consiste fundamentalmente en gastar mucho también endeudándose más aunque gastando un poquito menos que la izquierda al final estamos entre unos y otros básicamente en dos líneas políticas muy semejantes muy semejantes pero con esa diferencia de matiz mientras tanto usted y yo seguimos sin saber exactamente cuál es el coste del Estado que soportamos lo único que sabemos es que tenemos que apoquinar en fin y que no nos digan que no nos pillen no haciéndolo vámonos a la guerra de Siria vámonos allí porque ha pasado muchísimas cosas este fin de semana para empezar y lo fundamental los avances simultáneos del ejército sirio por un lado y de la coalición liderada por Estados Unidos y en vanguardia currar la base de bien por los kurdos que se están jugando en fin son sin ninguna duda la infantería más eficaz en este momento en ese frente muchísimas gracias Raquel estas son las imágenes efectivamente estas imágenes corresponden al avance del ejército sirio enseguida verá usted las banderas sirias del régimen de Bachar al-Assad sobre los vehículos blindados que se aproximan a Raqqa Raqqa como usted sabe es la capital del Estado Islámico la capital formal desde hace mucho tiempo una de sus ciudades fundamentales Mosul está prácticamente ya tomada la otra era de Idezor con toda seguridad hacia él y ahora el frente de guerra y Raqqa estaba siendo objeto de ataques convergentes aunque no coordinados que sepamos por una parte siria con apoyo ruso por otra parte Irak y los kurdos con apoyo norteamericano estas imágenes corresponden al ejército sirio lo que hay de fondo les recuerdo y cada vez se confirma más los propios hechos lo confirman es la inevitable partición una vez más del territorio sirio iraquí en el centro del este de Siria el oeste de Irak y hacia el sur y un nuevo reparto territorial que va a poner fin al del tratado Saikis-Picot de 1919 todo apunta a que esa va a ser finalmente la salida de este conflicto llamándolo salida por decir algo porque el conflicto tiene pinta de prolongarse durante muchísimo tiempo más mientras tanto los kurdos han entrado ya han entrado no no es la palabra exacta han rodeado ya Raqqa los sirios están atacando si no recuerdo yo mal desde el este luego veremos un mapa los kurdos desde el norte y el noroeste vamos a ver las imágenes en este momento estas imágenes corresponden a efectivos de las milicias kurdas en los alrededores ya de Raqqa como ven ustedes el material es norteamericano y los soldados son estos que ven ahí estas fuerzas kurdas por cierto con buen número de mujeres como lo veremos dentro de sus contingentes las imágenes corresponden a una web que yo le aconsejo de verdad si le interesa el asunto pero fervientemente que es la de Topete en Youtube es extraordinario tiene imágenes que poca más gente tiene ese logo que viene a la izquierda corresponde al youtuber en cuestión y además tiene una web en la que amplían la información de tal forma que si usted quiere estar al tanto de lo que está ocurriendo día a día en esta guerra larguísima le aconsejo de verdad que vea la web de Topete que es francamente buena preparar para ya va bien y a a a a a a a Llamamos la atención Vamos a volver a las imágenes Raquel Porque vale la pena verlas Mientras yo hablo encima Muchísimas gracias Llamamos la atención Sobre el hecho De que las armas Que utilizan los kurdos Esa por ejemplo Es un Kalashnikov Es decir Es un fusil de fabricación rusa Como usted bien sabe Sin embargo En otras armas que hemos visto Tanto de fusiles de asalto Como de ametralladoras Son de origen norteamericano Y mucho más Por cierto En los vehículos Es interesante Es interesante Porque los kurdos Al final Han formado una especie De ejército de aluvión Que sin embargo Está demostrando Una combatividad Y una eficacia Extraordinarias Bien También el lanzamiento De granadas de mano Como usted ve ahí ¿Cuál es el problema De los kurdos? Pues el problema Es fundamentalmente político Es decir Los kurdos son Una parte Una parte Iraquíes Otra parte Sirios Y otra parte Turcos En Irak El kurdistan iraquí Tiene reconocido Aproximadamente Algo parecido A un estatuto De república autónoma Si es que vale El término En Siria No Y en Turquía Mucho menos Al revés En Turquía Son perseguidos Con saña Por el régimen Que ya es un régimen De Erdogan Y aquí Hemos visto Imágenes De tanques turcos Entrando De carros de combate turcos Entrando A sangre y fuego En pueblos kurdos ¿Qué esperan los kurdos Con estos combates? Evidentemente Obtener Un suelo propio Y muy probablemente Un estado propio Aunque Aunque No está Nada claro Que esto último Lo vayan a conseguir Si hay un hogar nacional kurdo Que abarque parte de Siria Su parte de Irak Y desde luego Muy difícilmente Parte de Turquía Muy difícilmente El problema Se planteará En términos Geopolíticos Sobre todo Para Siria Y para Irak Que son los que van a perder El territorio Con toda Con toda Con toda Seguridad Hace unos pocos meses Una delegación kurda Visitaba a Angela Merkel En Europa Para Solicitar Digamos Auxilio político Auxilio político Porque el auxilio militar Se lo están dando Los norteamericanos Es lo que está pasando Lo que está pasando allí Pero Desde el punto de vista Político Para ellos Es una auténtica Incertidumbre Hay que decir Hay que decirlo En fin Sin ambajes Y con todo El reconocimiento Que merecen Que los kurdos Hombres y mujeres Como estas Que ahora vemos en pantalla Están Siendo los auténticos Héroes Y heroínas De esta guerra Y Su capacidad De combate Y de resistencia Sobre el terreno Realmente ha sido Extraordinaria Bueno Hay que decir también Que los kurdos Han gozado De protección militar Norteamericana No solo Con los aviones Sino también Sobre el terreno Cosa que ha resultado Fundamental Al final La artillería norteamericana Vamos a ver ahora Algunas imágenes Ha sido decisiva Para poder Materializar Estas ofensivas Kurda Que luego Hay que Batirse el cobre Allí Sobre el terreno Estas imágenes Corresponden Ahora lo veremos A piezas De artillería Norteamericana Son imágenes Hace unos pocos días Piezas de artillería Norteamericanas Frente a Raqqa La posibilidad De desplegar Una potencia Artillera Que los yihadistas Desde Raqqa No pueden contestar Ha permitido Evidentemente Cubrir Los avances Terrestres Como hemos visto En el video anterior Hasta el mismo Arrabal De la capital Del estado Islámico Estas imágenes Tomadas A vista de dron Y una vez más De esa web De topete Que yo le recomiendo Encarecidamente Bueno Digo Estas imágenes A vista de dron Nos muestran Sin ningún Tipo de duda Que se trata De material Norteamericano Y de soldados Norteamericanos Porque esos artilleros Que están ahí Sirviendo esa pieza Son estadounidenses Bueno Mientras tanto El estado islámico Retrocediendo 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 Deshilachándose En diferentes Milicias Yihadistas Y recurriendo A lo que aquí Habíamos dicho Hace meses Que iba a pasar Bueno Nosotros Y todos los Analistas Bien informados Que es la transformación De esas unidades De combatientes En unidades terroristas Donde En el propio Damasco Donde ha habido Un atentado Feroz En la capital Siria Vamos a verlo En Damasco La explosión De un coche bomba Causa al menos Ocho muertos 12 heridos Según informan Los medios Sin embargo Los planes De los terroristas Eran más ambiciosos Pretendían explotar Otros dos vehículos Más en el centro De la capital El primer día Laborable Tras el ramadán Algo que finalmente Pudieron evitar Las fuerzas de seguridad Los agentes Los agentes Detectaron Y persiguieron Los vehículos Cargados de explosivos Mientras se dirigían Hacia las zonas Céntricas Dos de ellos Fueron interceptados Y detonados En los puestos De control De la carretera Del aeropuerto El tercer terrorista Se hizo estallar En el casco viejo Mientras era rodeado Por la policía Ningún grupo Ha reclamado Inmediatamente La responsabilidad Por el acto El ataque Se produce Días antes De la nueva ronda De conversaciones De reconciliación Patrocinadas por Rusia En la capital De Kazajistán Por desgracia Tanto el número De muertos Como el de heridos Ha aumentado Después de esta Información de Rusia Today Y muchos Nos tenemos Que seguir aumentando En las próximas En las próximas Horas Bueno Y que pasa Con el otro Punto del frente Que ha sido noticia En estos últimos meses Mosul Y la gran Y la gran Ofensiva Pues allí Están Aniquilándose Los últimos Restos de resistencia Del estado Islámico Y el paisaje Ahora que lo ha captado Un dron Es desolador Vamos a verlo Estas imágenes Corresponden A la ciudad De Mosul O para ser más Precisos A lo que queda De ella Después de meses De combates El estado Islámico Se había hecho Fuerte en Mosul Como usted sabe Fundamentalmente Para no perder Claro Tenía que mantener Esa posición Como fuera Para que no se le hundiera El frente Finalmente No tiene capacidad Para mantener Una defensa A ultranza Con suficiente Potencia de fuego Porque carece De cobertura aérea Y su cobertura Artillera Es muy menor Comparado Con lo que tenía En frente Que era la coalición Internacional Liderada por Estados Unidos Los aviones Saudíes Etcétera El resultado Es esto que ven aquí Esta ciudad Es la que fue conquistada En su día Por el estado Islámico Sometiéndola A una auténtica Carnicería Centenares De miles De vecinos Tuvieron que huir Decenas De miles De ellos Cristianos Tuvieron que refugiarse En el Kurdistán Vecino De la zona Porque Cristiano Que pillaba El estado Islámico En Mosul Cristiano Denunciado Por cierto Por los propios Vecinos de Mosul Era inmediatamente Justiciado O algo peor Se marcharon De allí Y la ciudad Se convirtió Pues en una capital Más del estado Islámico Hasta hoy Que lo que queda De Mosul Es lo que está usted Viendo en sus pantallas Es decir Una ruina Y mientras tanto Se mantiene La polémica Sobre el asunto De las armas químicas Le recuerdo Acusaciones cruzadas De empleo De armas químicas Unos a otros Que si las usa Bacharra Asad Que si las usa El estado islámico Que si las usa No sé quién No sé cuánto Y además Una Francamente Sorprendente Amenaza No lo sé Del gobierno Norteamericano Diciendo que Bacharra Asad Podía desencadenar Un ataque químico En cualquier momento Cosa que mucha gente Interpretó como que Bueno Esto lo que están haciendo Es dotarse De razón Para actuar Contra Bacharra Asad Antes de que haga ese ataque Si es que lo hace alguna vez La polémica política Está siendo extraordinaria Vamos a ver Y Damasco Se niega a aceptar El informe De la organización Para la prohibición De las armas químicas Sobre el presunto uso De sustancias prohibidas En la provincia de Idlib En su declaración La cancillería siria Ha tachado el documento De fabricado Exigiendo un reporte Que no esté Influenciado por los estados Que según afirma Buscan ocultar la verdad El ministerio del exterior De la nación árabe Denuncia Que la OPAC Basó sus conclusiones En datos obtenidos De terroristas Que recibieron dinero Por sus testimonios De la misma manera Rechazan el hecho De que los videos De los denominados Cascos blancos Puedan figurar En el reporte Como una fuente Destaca que este grupo Tiene nexos Con los extremistas De Al-Nushra Un vínculo Que ha sido demostrado En varias ocasiones Además Damasco Ha reintentado Pues su voluntad De cooperar Con los investigadores Y garantizar Las pesquisas De la comisión En el terreno Por otra parte La agencia estatal Siria Reporta cuatro muertos Y decenas de heridos En cuatro ataques Separados Perpetrados En las arkenías De Damasco De Homs De Cuneitra De Cuneitra Y de Dara En Rusia Que al fin y al cabo Tienen la escuela Que tienen Y no es una mala escuela En este tipo de asuntos Lo ven claro Dicen que bueno Esto va a servir Para que ahora Un grupo terrorista Cualquiera Cualquier grupo Yihadista Suní Haga un ataque Con armas químicas Se lo endocen A Bacharal Asad Y los norteamericanos Puedan atacar A Bacharal Asad La jugada Sería esa Y Rusia advierte Claro Vamos a verlo Y desde la cancillería Rusa Denuncian Que grupos terroristas Preparan provocaciones Con armas químicas En Siria Se informa Que durante las últimas semanas Los radicales Estuvieron planificando Operaciones En la provincia De Idlib Y también En la provincia De Dera La agresión Sería cubierta Por medios de comunicación Opositores Y redes sociales Para preparar Una intervención Estadounidense En el terreno Washington avisó Esta semana De que Damasco Estaría preparando Un nuevo ataque Con sustancias tóxicas Y amenazó Con una respuesta Rusia Se mostraron Alarmados Por este anuncio Que otorga Carta blanca A los radicales Para atacar Y el periodista Estadounidense Seymour Hersh Ha revelado En una investigación Periodística Que Donald Trump Ordenó bombardear La base siria De Al-Shahar Este abril A sabiendas De que no hubo Pruebas Del uso De sustancias Tóxicas Por parte De Damasco El ganador Del Pulitzer Basó su información En entrevistas Con varios asesores Estadounidenses Y las transcripciones De comunicaciones De la Casa Blanca Sobre este asunto Hemos conversado Con Abu Faisal Sergio Tapia El director fundador Del diario Palestina Liberación El experto En asuntos De Oriente Medio Considera Que Washington Utiliza habitualmente La estrategia De presentar Pruebas falsas Para justificar Su intervención En un país Washington Está desesperado Busca De cualquier forma Intervenir Militarmente Por eso Lanza Este comunicado Que es una amenaza Directa Al gobierno De Bayar al-Assad Bueno Una es la retórica Siempre de Washington Intentar Intervenir Con falsas pruebas Recordemos Irak En el 2003 Libia En el 2011 Siria Desde el 2011 Cuando fomenta A Washington Los grupos terroristas Para derrocar Al gobierno Bayar al-Assad No lo logra Ahora vemos Que lanza Realmente Esta declaración Prácticamente De intervención Busca Justificar Ya Con pruebas Falsas Un ataque Sobre el ejército Sirio Es verdad Que Estados Unidos Con frecuencia Utiliza pruebas falsas Para intervenir Pero Rusia también China también Todo el mundo Lo hace Forma parte También Del ¿Cómo decir? Del juego Habitual Bueno Vámonos Hablando de pruebas falsas No he dicho nada Vámonos Digo A la política nacional Porque allí En realidad Estamos un poco En lo de siempre Aparte de estas noticias Que le contaba Antes a las tres Sobre la petición De aumento De pena Por parte De la fiscalía Para Iñaki Urdangarín Y la detención De un yihadista En Málaga Un yihadista Desorejado Una cosa Tremenda Además de eso Aquí seguimos Con el eterno Retorno Del asunto Catalán Y la eterna Posición Del Partido Popular Que con una mano Dice que lo que quiere Es negociar Y con la otra Hace cosas Que no nos quiere contar La verdad es que Lo suyo sería Bueno en fin Ni una cosa ni otra Pero bueno A ver Que Méndez de Vigo Hablaba este fin de semana E insistía Que hay que negociar A ver Vamos a ver que dice Nuevamente palabras 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 Mire yo La impresión que tengo Es que cada vez Tiene menos apoyos Y lo que le hemos dicho Se lo hemos dicho Con respeto Y pensando en lo mejor Para los catalanes Que hay que hablar Que hay que dialogar Que no se puede vulnerar la ley La gente no quiere vulnerar la ley Y por tanto Le hemos dado Una posibilidad Una invitación Al presidente Puigdemont Para que vaya con esos diputados Y explique Cuál es su proyecto Y si lo que quiere hacer Como parece ser Es un referéndum De autodeterminación Tiene que saber Que eso requiere Una modificación De la constitución española Y solo las cortes Pueden modificar La constitución española Por lo tanto Eso es una invitación Al diálogo Una mano tendida El gobierno No va a entrar En descalificaciones Ni en responder A cosas que en realidad No tienen ninguna base real Nosotros lo que queremos Y lo decimos Desde hace mucho tiempo A la sociedad catalana Decirles Que pueden contar con el gobierno Como están contando Para sanidad Para educación Para pensiones Para dependencia Para todos los asuntos Que preocupan realmente a la gente Y que estamos dispuestos A dialogar Y dialogamos Y ese diálogo Es un diálogo franco Es un diálogo abierto Y estamos siempre Con esa mano tendida A un diálogo Que como he dicho En alguna ocasión No tiene fecha de caducidad Todo lo demás Pues son anuncios O ruidos Pero en realidad No mejora la vida de la gente Y a este gobierno Lo que le importa Es mejorar la vida de los ciudadanos Yo no sé Si el gobierno Es capaz de entender La impresión Que le crea Este discurso A la inmensa mayoría De los españoles Que no viven en Cataluña Porque la impresión Que les crea Es la de decir Vamos a ver O sea A esta gente Le consiente es todo Y en nosotros Quien piensa Claro En fin Bueno Menos mal Que hay alguien Para matizar Zoido El ministro del interior Que dice que Por supuesto Una retórica Del diálogo Y todo lo que usted quiera Pero que gratis No sale nada Son sus palabras textuales Vamos a ver Lo que yo creo Que hasta el último momento Hay que intentar reflexionar Para que entren en razón Y para que Se rompa de una vez Esta dinámica Que ha entrado Y lo digo Con el respeto Más absoluto A que se recupere La normalidad Que creo que siempre Hay momento Para poder Restablecerla Yo no voy a adelantarme A ninguno de los pasos Que hay que dar Lo que sí Estoy en condiciones De poder afirmar Es que Si la ley Se incumple Pues la ley Se aplicará Porque hay una ley Que hay que cumplir Y hay unas sanciones Previstas Para aquellos Que no la cumplen Por lo tanto Gratis No sale nada Y sin duda alguna El que infringe la ley Tendrá sin duda Pues las medidas lógicas Que se tienen que tomar En estos casos Hay requerimientos judiciales Hay medidas judiciales Y después Por las que Tengan que adoptarse Bueno Gratis No sale nada A ver si es verdad Hoy Noticia El techo de gasto famoso Su aprobación El PSOE Que dice que no Y Ciudadanos Que está en un sí Pero no Mejor dicho En un no Pero sí El no consiste Fundamentalmente En la política fiscal Cosa en la que Necesariamente Hay que estar de acuerdo Con Ciudadanos Porque es que es verdad Pedía menos impuestos El otro día Vamos a ver Yo creo que lo que El gobierno Tiene que hacer En este caso El señor Montoro Es darse cuenta Que durante Muchísimos años Ya Porque ya son Muchos años De crisis Hemos dicho A los españoles Que esto era algo Pasajero Incluso Yo recuerdo Al señor Zapatero Hablando de los brotes verdes Y al final Esos brotes verdes No se han visto Sobre todo En la ciudadanía A lo mejor El señor Montoro Tiene un libro de cuentas Que le cuadra perfectamente Y donde los números Le salen muy bien Pero a las familias A los españoles Los números Le siguen sin cuadrar Y creo que lo lógico Es que si como ellos dicen España va mejor La economía va mejor Es que la economía De los españoles Vaya mejor Y yo creo que eso pasa Justamente por reducir Impuestos Por aliviar Esa presión fiscal Que tienen Que tienen los españoles Y si el señor Montoro Prefiere Pues bueno Quedarse con ese dinero Pero no sabemos muy bien Para qué No contará con el apoyo De ciudadanos Nosotros ya se lo hemos dicho Que si quiere el apoyo De ciudadanos En ese techo de gasto Tendrá que hacer Lo lógico Que es devolverle dinero A los españoles Todo ese dinero Que les tuvimos que decir Que no les podíamos devolver Porque teníamos crisis Porque había que recortar servicios Pues bueno Ahora se supone Que todo eso ha cambiado Y lo lógico Es devolver ese dinero Ayudar a los españoles Realmente un país Va bien Cuando a los españoles Les va bien Cuando a los ciudadanos Les va bien No va bien simplemente Cuando el señor Montoro Les salve un libro De cuentas perfecto Bueno El gobierno Por lo demás El gobierno español Como de costumbre Alude a Europa Y a lo que manda Bruselas Como barreras infranqueables De su labor política Hasta el punto De que sinceramente Uno llega a preguntarse Para qué necesitamos Un gobierno aquí Si ya otros Desde fuera Nos dicen Lo que tenemos que hacer Méndez de Vigo Es una obligación Que tenemos contraída Con la Unión Europea La Unión Europea Tiene enormes ventajas Una de ellas Es tener una moneda común Que es el euro Pero el euro También tiene unas exigencias Y cuando tuvimos La crisis griega Nos comprometimos A llevar a cabo Una serie De acuerdos En el marco nacional Y luego trasladarlos A Bruselas Y uno de ellos Es la fijación Del techo de gasto Por lo tanto Esa fijación Del techo de gasto Es un requisito Indispensable Para que el gobierno Pueda cumplir Con las previsiones Constitucionales Y presentar Los presupuestos Generales del Estado Mañana En el Consejo de Ministros Se va a fijar El techo de gasto Para el anteproyecto De presupuestos Del año 2018 Que luego se manda A Bruselas Para que Bruselas Vea La Comisión Europea Vea Que los presupuestos Se acomodan A la situación real Del país Y a los compromisos Que tenemos contraídos De reducción del déficit Por lo tanto Es el primer paso Y como yo he dicho Ya en numerosas ocasiones Este gobierno Cree que tener unos presupuestos Es algo muy positivo Miren los presupuestos Que se han aprobado Esta semana Contemplan Más de 5.500 millones Para las comunidades autónomas Que van fundamentalmente Aquello que importan A los ciudadanos Que es más sanidad Más educación Y va también A pagar Las pensiones Por lo tanto Tener unos presupuestos Es un síntoma De equilibrio Es un síntoma De normalidad Y el gobierno Va a hacer Cuando esté en su mano Para aprobar Ese techo de gasto 15 horas 31 minutos Estamos de vuelta Y vamos a apurar Los últimos 20 minutos Que nos quedan De programa Con más información internacional Y al final Si nos da tiempo Un pequeño rejón nacional La internacional Bueno mire Hay una guerra Que es una auténtica vergüenza Porque a nadie Le está importando Lo que está pasando En el Yemen ¿Por qué no le importan? Pues no le importa Porque allí Quien está machacando Es Arabia Saudí Y como todo el mundo Debe dinero O algo A Arabia Saudí Pues aquí Todo el mundo callado Pero lo del Yemen Es una cosa tremenda No solo Por los combates Y las devastaciones Y tal de la guerra Sino además Por las enfermedades Van 1500 muertos De cólera El cólera Es esa enfermedad Infecto contagiosa Que es un Una bacteria Que se te mete Y te deshidrata En horas 24 Bueno 1500 muertos De cólera Hoy en día Es increíble Vamos a verlo La Organización Mundial De la Salud Anunció este fin de semana Que 1500 personas Han muerto en el Yemen Por la enfermedad Del cólera Desde que se detectó El primer brote El pasado 27 de abril La OMS calificó La situación En el país asiático De muy grave Al señalar Que el número De personas afectadas Se eleva a 246.000 El pasado 27 de junio La Organización Mundial De la Salud Ya había anunciado Que la cifra de fallecidos Era de 1400 Y que además Había 218.000 Contagiados Esta institución También señaló Que la epidemia Del cólera Se ha propagado Por 21 De las 23 provincias Y en 285 municipios De los 333 Que hay en el país Así como precisó Que la enfermedad Continúa creciendo El cólera Es una infección Intestinal aguda Causada por la ingestión De alimentos O agua contaminada Con la bacteria Vibrio cólera Y que no presenta Síntomas En los casos Más moderados Pero que en los más severos Puede provocar La muerte en pocas horas Si el enfermo No recibe tratamiento Vamos a ver Lo que hay de fondo Evidentemente En esa guerra Es la necesidad De las monarquías Suníes Y en particular De Arabia Saudí De controlar El conjunto De la península arábiga Y el paso Al mar rojo Que estaba a punto De caer en manos De una minoría Chií Bueno minoría En fin Seguro miren De Chií Y del Yemen Y partir el país En dos Como lo estuvo En su día Esa es toda la cuestión Y lo que está quedando Es tierra Quemada Es impresionante Lo que está ocurriendo En Yemen En fin Y mientras tanto Todo el mundo Mirando a Qatar Es decir A la otra punta Del sur De la península arábiga Donde a los qataríes También Precisamente Porque al hacer una política Muy a su aire Les han planteado Un ultimatum Que sencillamente Es inaceptable Se acuerda usted Que pareció Que iba a empezar La guerra En la península arábiga Hace 10 días Que hace 15 días De inmediato Bueno pues no Pero La situación política Diplomática Es para no creérsela Básicamente Todos los países Árabes suníes De la península En fin Le han planteado A Qatar Algo así como Reconoce Que nosotros Somos tus amos Y en todo este Perderemos la vida Claro Los qataríes Dicen que no Evidentemente Y han rechazado El ultimatum Árabe Vamos a ver El ministro De Exteriores qatarí Mohamed Bin Abdel Rahman Al-Sani Aseguró Que su país Rechaza negociar La lista de demandas Presentadas Por varios estados Del golfo Que iniciaron El conflicto Diplomático El 5 de junio Con ese mirato Esta lista de demandas Está hecha Para ser rechazada No está hecha Para ser aceptada Ni para ser negociada El estado de Qatar Las rechaza Como principio Así se manifestó En una rueda de prensa Celebrada este sábado En Roma En la que Al-Sani También agregó Que una eventual Discusión sobre ellas Tendrá que basarse Sobre el principio De que la soberanía De su país Tiene que ser intocable Esa lista de 13 puntos Fue anunciada Por Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos Egipto y Bahrein Como condición Para levantar El bloqueo económico Que han impuesto Sobre Qatar Al que han acusado De apoyar a Irán Y al terrorismo Al-Sani denunció Que el bloqueo Ha provocado Una trágica situación Humanitaria Porque las familias Han quedado separadas A consecuencia De esas medidas Y una última cuestión De este bloque Digamos Próximo oriental O medio oriental Tiene que concernir A Italia ¿Por qué? Pues porque Los italianos Por fin Han decidido Poner pies En parés No se pierda La crónica De Arturo García En La Gaceta Este fin de semana Sobre la cuestión Porque es absolutamente Reveladora Hace Seis años El 60% De los italianos Eran partidarios De acoger inmigrantes Hoy El 54% De los italianos Dicen Que Naranjas de la China Que se acabó Y todo esto Ha salido En el contexto De la discusión De lo que se llama El Iusolis El derecho de suelo Es decir La concesión automática De la nacionalidad italiana A todos los Hijos de inmigrantes Nacidos en Italia Claro Gran polémica Gran polémica Que ha terminado De momento De momento En que no se va a aprobar Ese derecho De suelo Que es lo que quiere decir El término latino Y por otra parte Italia Ha pedido públicamente Que se acabe Ya este asunto Más reparto De inmigrantes Entre todos los países De Europa Claro Ya verá usted Y normas Para las ONGs Porque aquí hay un problema De fondo Que nadie Se está atreviendo A decir Y es que Los que llegan Estamos yendo A Libia A rescatarlos Rescatarlos Entre comillas Y de eso Se estarán encargando ONGs Que alguna vez Alguien Tendrá que preguntarles Quien les paga Para hacerlo Vamos a ver Cómo cuenta La agencia Festa Cuesta Cuando quiera Raquel Por favor Vamos a ver El PC La crisis migratoria Noamaina E Italia Pidió Y a sus socios Europeos Acelerar La reubicación De solicitantes De asilo Y elaborar Normas Para las ONG Que salvan vidas En el Mediterráneo Unas propuestas Ya secundadas Por Alemania Y Francia El escenario La ruta migratoria Del Mediterráneo Central No da tregua Y en la primera mitad Del año Desembarcaron En las costas italianas 83.360 inmigrantes Un 18,7% Más que hace un año En este contexto El primer ministro italiano Paolo Gentiloni Instó hoy A los socios comunitarios A arrimar el hombro Para controlar Este elevado flujo migratorio Y compartir así Su gestión Antes de que la situación Se torne insostenible Italia entera Se moviliza Para hacer frente A los flujos migratorios En el Mediterráneo Central Y solicita Un reparto europeo Necesario Si Europa Quiere mantenerse Fiel a sus propios Principios Historia Y civilización Que es necesaria Si Europa Quiere mantener Fede A los propios Principios A la propia historia Y a la propia Civilidad Especial atención Merece para Italia Ayudar a controlar La frontera norte Y costera De Libia Donde operan Las mafias Y donde zarpan El 97% De los inmigrantes Que llegan al país Debido a la inestabilidad Reinante Desde la caída De Muammar Al-Gaddafi En 2011 Está bien Que efectivamente Zarpan Sí Pero que vamos A buscarlos allí Es que eso hay que decirlo También Es que está siendo Valerado problema Alguien tendrá que empezar A contar la verdad Alguna vez No sé Además de nosotros Quiero decir En fin Bueno Vámonos a otro asunto La ofensiva permanente Contra Donald Trump En Estados Unidos Llega a unos niveles Absolutamente Patéticos Es una cosa Asombrosa Concentración Este fin de semana En Estados Unidos Da igual Cuatro gatos Activistas Gente que vive de eso Subvencionada para eso Pero da lo mismo Es noticia mundial Vamos a verlo Miles de personas Participaron este domingo En marchas Y concentraciones Convocadas En 46 ciudades De Estados Unidos Para pedir al Congreso Que inicie el proceso De destitución Del presidente Donald Trump Los eventos Convocados Por activistas De derechos humanos Sirvieron además De oportunidad Para protestar Contra las medidas De Trump En materia migratoria Sus negocios En el extranjero La posible injerencia rusa En los comicios presidenciales De 2016 Y la supuesta obstrucción A la investigación De este caso La marcha de Los Ángeles Fue la más numerosa De todas Al congregar cerca De 10.000 participantes Según sus organizadores Sin embargo La gran mayoría De las 46 marchas Convocadas Tuvo una concurrencia escasa En Atlanta Un grupo reducido De manifestantes Pidió la destitución Del presidente Al considerar Que el régimen De Trump y Pence Debe marcharse De la Casa Blanca También hubo manifestaciones De este tipo Aunque con desigual Número de asistentes En otras ciudades De la geografía estadounidense Como Nueva York Chicago Es asombroso Es asombroso Es asombroso Bueno En fin Es verdad también Que están consiguiendo Lo que pretendían Que es que Trump Pierda los nervios Como lo ha ocurrido En su última polémica Periodística Vamos a verlo En el pasado En el pasado Los comentarios No faltaron Por parte De los presentadores Del programa matutino Del canal MSNBC Morning Joe No vale la pena Donald Trump No vale la pena Él te usa Para su propio beneficio Pero lo que colmó La paciencia Del mandatario Contra los periodistas Mika Brzezinski Y Joe Scarborough Fue a raíz De que ambos Lo criticaran Al comentar Sobre su presunto Desconocimiento De la propuesta Que se debate En el Senado Para reformar La ley de salud Conocida como Obamacare Trump hizo Una polémica Publicación En Twitter Donde dice Escuché que el devaluado Morning Joe Habla mal de mí No lo veo más Entonces ¿Por qué la loca Mika Con bajo coeficiente Intelectual Vino con el psicópata Joe Amara Lago Tres noches seguidas En vísperas De año nuevo E insistieron En reunirse conmigo Ella estaba sangrando Por un mal estiramiento Facial Yo dije no Muchos aseguran Que revivió El estilo De criticar A las mujeres Que usó Durante la campaña Electoral Por lo cual Algunos demócratas Lo criticaron Fuertemente Este es el presidente De Estados Unidos No puede hacer Ese tipo de cosas No puede atacar Para las mujeres Nosotras somos La mitad De sus contribuyentes Al igual que varios Políticos Republicanos Como el presidente De la cámara De representantes Quien expresó Su desacuerdo Con las publicaciones Del mandatario No creo que sea Un comentario Apropiado Lo que estamos tratando De hacer Es mejorar El tono Y tener un debate Civilizado Y esto obviamente No cumple Esa meta Por su parte La Casa Blanca Habló al respecto El presidente Ha sido atacado Sin piedad En las cuentas Personales De los miembro De ese programa Y creo que Él Ha sido muy claro Que cuando sea atacado También atacará La primera dama No respondió Directamente Al incidente Pero ofreció Un comunicado Mediante Su oficina De comunicaciones Donde defendió La postura De su esposo Melania Trump Aseguró Que cuando el presidente Lo atacan Es esperar Que su defensa Sea diez veces Más fuerte Fíjese usted El tono retórico De atacas A una mujer Y entonces atacas A las mujeres Con lo cual Dejas de ser Un tío Que ataca A la señora Brzezinski Para convertirte En un violento Machista Bueno Y así Pues este es el tono O sea Esto es lo que está Pasando en los Estados Unidos Que verdaderamente No están dando La talla Para ser imperio Como pretende Que quiere usted Que le diga Son lo que son En fin Bueno Tampoco Trump La talla O sea Decía antes Que le estaban poniendo nervioso Que estaban consiguiendo Lo que buscaban Y él Efectivamente Acaba de demostrar Que sí Que lo están consiguiendo Mire El presidente De Estados Unidos Donald Trump Recrudeció esta semana Sus ataques Contra periodistas Y medios de comunicación Haciendo uso de insultos Y hasta utilizando Vídeos violentos Como el que publicó Este domingo Contra la cadena CNN Tras varios días De polémica Y duros comentarios Mandatarios contra los presentadores Del programa de la MSNBC Morning Joe Trump Dirigió esta vez su ira Contra el canal CNN A través de un vídeo En Twitter En el que se le ve golpeando A un hombre que lleva El logotipo de la cadena Este ha sido el último De una serie de mensajes Que el mandatario Ha publicado a lo largo Del fin de semana En los que reiteró Su resentimiento Contra los que considera Medios de comunicación Falsos y fraudulentos El vídeo original Que fue manipulado Para incluir el logo De la cadena Es de una pelea De 2007 Cuando Trump Se enfrentó Al director ejecutivo De la empresa De lucha libre WWE Vince McMahon Durante un combate De la batalla De los billonarios Trump y McMahon Eligieron luchadores Para representarlos En el ring Pero en un momento De la pelea El ahora presidente De Estados Unidos Se acercó a McMahon Quien estaba bajo el ring Para golpearlo Contra el suelo Como parte del espectáculo Resentimiento Decía el cronista La verdad Es que Todo este asunto Del comportamiento De los medios de comunicación Del sistema Respecto a Donald Trump Algún día Tendrá que dar lugar A una tesis doctoral De alguien Doctoral o lo que sea De alguien que haga Solo El análisis semántico Porque es realmente Una cosa asombrosa Bueno Mientras tanto El mundo real existe Y al otro lado Del pacífico Hay una poderosa potencia Que se llama China A la que todo el mundo Rinde pleitesía Porque todos debemos Mucho dinero a los chinos Y ellos Hacen una política Puralmente dictatorial En la que además Se permiten Con toda tranquilidad Amenazar con la fuerza Del Estado Al que pida libertad Como acaba de hacer Xi Jinping En Hong Kong Y nosotros Europeos Occidentales En general Aplaudiendo con las orejas Porque son tan buenos Los chinos Vamos a verlo El presidente chino Xi Jinping Advirtió este sábado Que cualquier desafío Al poder del gobierno central Es inadmisible Dirigiéndose a la sociedad Hongkongesa Durante la celebración Del vigésimo aniversario Del retorno del territorio A manos chinas Tras décadas Como colonia británica Xi se comprometió A cumplir Con las condiciones especiales De Hong Kong Bajo la fórmula Un país Dos sistemas Que permite al territorio Disfrutar de libertades Impensables En el resto del país Como independencia judicial O libertad de expresión No obstante Esos derechos Se han visto erosionados En los últimos años Y algunos compromisos Que el régimen comunista Hizo cuando recuperó Hongkong No se han cumplido Como garantizar El sufragio universal Según critican Grupos liberales El presidente chino Se refirió a esas críticas Al conocer Que habían surgido Nuevos problemas Sobre la ampliación Del un país Dos sistemas Y consideró Que la ciudad Necesita mejorar Sus sistemas Para mantener La soberanía nacional Y sus intereses De seguridad Y desarrollo Analistas locales Esperan que Xi Presione a la nueva Mandataria hongkongesa Carrie Lam Para que introduzca Una polémica ley De seguridad nacional Muy criticada Por agrupaciones En defensa De las libertades El mandatario chino Ofreció la ayuda Y fuerza económica Del país Como oportunidad Para revitalizar Hongkong En un momento En el que el precio De la vivienda Ahoga a sus habitantes Y su competitividad Internacional Ha decrecido La última noticia Un incidente serio En el mar del sur De la China Conflicto del que Solo esta cadena informa Y allí se está liando La mundial Vamos a verlo China envía destructores Y cazas Para advertir A un buque de EU En las aguas En disputa El destructor Estadounidense USS Stezam Navegó cerca De las islas En disputa En el mar De la China Meridional Algo que Pekín Considera Una violación Grave De su soberanía El ministerio Chino De exteriores Acusa A EU De violación Grave De su soberanía Y de la ley Internacional Debido al paso Debido al paso De su destructor USS Stezam Por las aguas Territoriales En Madrid Y el dinero Que se lleva Y el apoyo institucional ¿No lo vio? Mírenlo Hoy dar un paseo Por la capital de España Es sinónimo De toparse Con una bandera Del arco iris En cada esquina Pasos Desde cebra Autobuses Carteles Pancartas Todo el mundo Parece celebrar Las fiestas Del orgullo gay Lo que nos ha sorprendido Es esta foto Que les vamos a mostrar A continuación Corresponde A la fachada De la librería Capuchina De Jesús de Medinaceli Tienda ubicada En los locales De la basílica De Jesús de Medinaceli Difusora bíblica Franciscana De ella Cuergan dos banderas Del orgullo gay Una foto Que publica Infocatólica Web Desde la que aseguran Haber comprobado Que no era un montaje Tras llamar a la parroquia Y a la librería Confirmaron su autenticidad Asegurando que las banderas Están colocadas Porque para Jesús Todos somos iguales Y él no discrimina a nadie Palabras sexuales De la persona Que atendió el teléfono Según publica esta web Pues parece que no falta Un solo establecimiento En la capital Sin doblarse A las consignas LGTBI No extraña Teniendo en cuenta Que el ayuntamiento De la capital Está celebrando El día del orgullo Como si de la fiesta Más importante del año Se tratara Especialmente En lo que a subvenciones Se refiere Unas ayudas Que ha justificado Con la supuesta Gran afluencia de turismo Que atraería El World Pride De 2017 Pero que si tenemos En cuenta las cifras Poco se corresponde Con la realidad Todos los medios De izquierdas O de derechas Además han creído A pies juntillas Las cifras Del consistorio Sin pararse A analizarlas La sexta Publicada esta misma semana Que Madrid Espera Que los dos millones De visitantes Al World Pride 2017 Dejen más de 300 millones De euros En la ciudad El diario ABC Por su parte También señalaba Que este sería El evento Más multitudinario En favor de los derechos De dicha comunidad Que reuniría en Madrid A más de dos millones De personas Hasta el próximo día Dos de julio Telemadrid La cadena pública Autonómica Y que además Es por obra y gracia De cifuentes La televisión Oficial del evento Hablaba de entre Un millón y medio Y dos millones De personas Que iban a participar En la manifestación Del sábado Y llegamos al país Por su parte Iba aún más allá El orgullo crece Decían Y con él Los precios de las habitaciones Para asistir a la celebración Entre dos y tres millones De personas Visitarán Madrid Decía El rotativo El World Pride El doble Que en 2016 Si consultamos Las cifras oficiales Encontramos Que en todo 2016 Madrid ha recibido Un total De 5.742.926 Turistas La capital de España Dispone además De 81.765 Camas De plazas Hoteleras Que de ser ocupadas Al 100% Durante los 10 días De los eventos Albregarían A un total De 820.000 Personas Visitantes Al orgullo gay Siempre y cuando Ninguno de ellos Pasase más de una noche En Madrid Incluso de existir El doble de plazas Con los pisos turísticos Habría como maximísimo 1.640.000 visitantes Pero este dato No es real Porque en nuestra ciudad Aún hay menos plazas En pisos turísticos Que en hoteles Además Según datos Del INE De 2016 Madrid cuenta Con 3.165.541 No resulta Descabellado Dudar De que la cifra Puede aumentar A casi el doble En pocos días Porque habría que incrementar El número de vuelos Y viajes En tren De forma Espectacular Además Los actos Más multitudinarios Celebrados hasta ahora En la capital Que son la manifestación Tras los atentados Del 11M En 2004 La que pedía La liberación De Miguel Ángel Blanco En 1997 Y la misa del Papa Juan Pablo II En el 82 Acogieron la ya espectacular Cifra De un millón Y medio De personas Bueno pues El gobierno autonómico De Cifuentes Y el Ayuntamiento De Carmena No han tenido Estos datos en cuenta Y han otorgado Al encuentro Cuantiosas subvenciones Que en total Alcanzan Los 3 millones Y medio De euros Algunas partidas Ya las conocemos De manera exacta Por ejemplo 700.000 euros Han otorgado A la asociación De empresas De gays y lesbianas Unos 21.747 Se han invertido En la colocación De los semáforos Gay friendly Y 850.000 Es lo que va a costar A los madrileños Mantener el metro abierto Las 24 horas del día Además Los autobuses interurbanos Van a ver Forzada Hasta un 125% De su capacidad 2.000 policías Van a velar En todo momento Por la seguridad Una cifra elevadísima Si tenemos en cuenta Que las manifestaciones No suele haber Más de 600 Desplegados Y por supuesto Los ciudadanos También vamos a pagar El despliegue De Telemadrid Para emitir 30 horas En directo